Vale, en principio deberíamos estar en directo, claro que ¿y si no lo estamos? ¿y si en realidad todo esto no es más que un sueño? ¡Despierta! Imagínate que esté como medio dormido y que oiga eso y se ha... ¡Está acojonado! Bien, vamos a colocar esto en su sitio ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? ¿Excitados? Yo también Vale Estoy colocando todavía todas estas cosas ¡Venga! ¡Oscurator! ¿Cómo estás? Llegó a tiempo para decirte que llegas tarde ¿Cómo que llegó? No Llegarás tarde tú en todo caso, que ahora es I1 y yo cuando empecé aún no era Bien, 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 bien ¿Cómo estás, ilimitado? ¿Cómo va eso? Ahí está Me siento excitante ¿Cómo? Me siento excitante ¡Sain! ¿Cómo estás? Voy a avisar por Twitter de que estamos Vale Es fascinante el tema este de cadenas de raids, ¿no? Porque yo le hago una raid a alguien Y claro, mi canal Saca lo de ese alguien Y ese alguien le hace una raid a otra persona Y mi canal, claro, le hace raid a lo de esa otra persona Entonces a veces llego y me encuentro con un polaco Me encuentro con un polaco Y yo no entiendo la puta mierda En plan de... ¿Por qué le hice una raid a este? No, no fui yo Vale No directamente Pero Indirectamente Vale Y... Vamos 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 A tuitear Espero que os guste mi nueva voz Estamos En directo Y les voy a mandar Un besito Con esta voz Conseguiré finalmente La... La fama internacional Que siempre he dejado Rangu Beach Rangu Beach Rangu usa dos micrófonos a la vez Gente, no es tan difícil de entender ¿Vale? Yo, para oíros Tengo que usar unos cascos Porque si sale de los altavoces Este micro también lo pilla ¿Qué pasa? Que estos cascos Llevan esto incorporado No se quita He tenido algunos que se quitan Pero la verdad Es tontería Con dejárselo puesto Ya no lo pierdes Pero no se quita Entonces yo Para oíros Pongo unos cascos Y estos cascos Tienen pegado este micro ¿Qué pasa? Este micro es una mierda Este micro es un asco No se... Suena mal O sea Con un montón de ruido No Entonces tengo Este micro ¿Veis? Bonito Hostia No me... Vale, perdón Le he hecho así que No me he dado cuenta Le acabo de dar un besazo En todo el micro Eso ha tenido que ser Magnífico en los oídos Tengo este micro Que es magnífico Que es precioso Y que suena muy bien Y tengo estos cascos Y este micro es... Gastando datos Pero dando mi dinero Al Rangot Factible Muchísimas gracias Por cierto Bocadillo de queso Con caviar ruso No, por favor Que eso no se haga meme Por favor Por favor Como lo toca Y ves al micro Os gusta, eh Rangu Este es un bad fic Un worst fic No, este es solo un bad fic Porque en realidad No es tan malo Desde ciertos puntos de vista Aunque es muy malo Por lo menos no es ahí Un Jesús por Hitler O algo por el estilo Que había ruso No, no Por favor No Que solo Ni siquiera, ¿vale? O sea, solo fue una frase Por favor No No os fiéis de este hombre Te grabo en secreto Cuando menos te lo esperas Exacto, Heavy Por eso hay tantas cámaras En tu baño ahora No te sorprendiste nada Por favor Dime que llegué a tiempo Y no me perdí nada No te has perdido nada Estamos empezando aún Si es el caso Buenos días, compañero ¿Qué tal avanza el día? O sea, si no es el caso Ya no me das los buenos días Pues vaya mierda Si los he empezado antes ¿Cómo, cómo? ASMR de Barba, please Venga Danes, ¿cómo estás? ¿Qué micro tienes este? Mierda he caído Este es ¿Cómo se llama? El Blue Yeti Me diréis Rango es rojo Y yo os diré Igual va siendo hora De que vayáis al médico Por el tema este De que veis mal los colores Se llama Blue Yeti Microphone Y este es rojo Porque de todos los que había El que no costaba más De 150 pavos Era este Y... Entendedme Mismo micrófono Ligeramente más barato A por el que me voy Muchas gracias Danes Eso no tenía Eso no tenía que ser un meme Exacto ¿Qué harás en este stream? Perdón por no mandar más bits Pero ya no tengo Lo he visto en los comentarios Moriarty, ¿cómo estás? Hola Rango Hola Hola Me asignaron como jefe En una organización Y entre V-Site A una persona Para un puesto laboral Bien remunerado Está bien Resulta que la chica Está lista E informa que no va a trabajar Siento que me hicieron Perder el tiempo feo Pues sí, la verdad No sé qué pasaría Professor Layton ¿Cómo estás? Buenos días Mi colega Le quería hacer una acotación Dime Sé que Luke y yo entramos a su Equipo de fútbol Para entender los complejos E intrincados viajes en el tiempo Ahí estamos Pero hay algo que no entiendo Se le explicaré mi idea En el siguiente mensaje De acuerdo Pues hoy vamos a leer un badfic Gente Un fanfic escrito por una chica Una chavalita Que es muy malo ¿Puedo jugar Nexomon? Me lo estoy pasando genial Sí, me lo pedisteis mucho Igual lo pruebo Quizás lo llegue a probar Quizás lo llegue a probar ¿Cómo estás, encuestador? ¿Qué tal? Porfa Pon una encuesta Para que la gente Elija entre continuar Con el micro de siempre O que pongas El de los cascos Por cierto Asa Porque si hago eso Bocadillo de caviar ruso Si hago eso Tengo que quitar El Bocadillo de caviar ruso Asa Bocadillo de caviar ruso Asa Bocadillo de caviar Venga Si hago eso Tengo que Tengo que cerrar el directo Y volverlo a empezar Porque no me lo pillaría El programa Yo quiero micro rojo Que se llama azul ¿Verdad que sí, Mimi? Es mucho mejor Danes, ¿cómo estás? Me haces un favor Tengo un cofre De la colección Vida media corta Que no puedo Abrir Porque solo queda una carta Y deben ser mínimo Vale Les puede añadir Dos más de cualquiera Venga Me parece justo Voy a hacerlo No sabía que pasaría Cuando se diera esa situación La verdad Vamos a entrar O sea Que se han terminado Finalmente Las de vida media corta Que lástima Venga Pues le voy a dar Así escogidas A pelo Escogidas a pelo Escogidas a dedo La de La de estúpido Freeman Queda una O sea Que esa es una Que ya sabes Que te va a salir Voy a elegir Entonces La de Ya han vuelto a cambiar Esto macho Y nunca se como Que grave me da Es que Esta página Cada dos semanas O así Decide cambiar Como se configura Todo Y es un asco Pero creo que Ajá Así Si que voy a poder Así que voy a poder Vosotros seguid hablando Que así me entretengo Pero yo Estoy en esto Si le molesta Tanto Que no me parezca A Luke Cuando entra en mi Quizá la solución Sea que finalmente Yo entre dentro De Luke Oh no Así el chico Aprovecha de jugar Con niños de su edad Oh no En especial Larian Y su buena Influencia Además Podríamos ver Mi chistera Venga Y por último Esta Entonces Te van a salir Bueno Ahora lo verás Ahora verás Cuales te van a salir Y ya está Se terminaron Las cartas De la colección Vida media No os voy a mentir Pensé que se iban a terminar En esa semana Y al final Han tardado Como un millón de años Rayos Sigo confundiendo A Doc y Pazos ¿Por qué? Que cosa más curiosa Buenas Rangod Llego tarde No Ahora otra colección Debería Posiblemente Debería Debería ir haciendo una Debería ir haciendo una Porque en realidad Esa se terminó Pero como me dio pena Porque es verdad Se terminó muy rápido Y me dio pena Y entonces amplié Y puse más cartas De esas Pero ahora Ahora ya sí que Ya sí que sí Ahora nuevo Mark Souls ¿Cómo? ¿Habrá nuevo Mark Souls? No sé tío No lo sé La verdad ¿Verás el Snyder's Cut De Justice League? No veo motivo O sea Va a ser la misma peli Pero más larga Hola Rangu Jugar y Asomori ¿Me saludas? Te quiero mucho Hola Solo falta Un fanfic de Rangu Y el micrófono nuevo Moriarty ¿Cómo estás? Leyendo que está El profesor Clayton Recordé cuando Estaban a punto De probar la máquina Del tiempo Y con eso Mejore mi ánimo Hostia Estaba sembrado En ese día Magu ¿Cómo estás? Mi señor Rangu El danés idiota Ha usado transformación Y ha copiado Gracias Rangu Menos que tres Porque dije que Iba a donar A fin de mes Y lo he estado Haciendo durante él Espero que vos Mi señor Rangu Me perdone Te perdono Porque Dios Nos enseña a perdone Little Marie Muchas gracias ¿Cómo estás? Exacto Bien ¿Y tú? Estamos mirando tu directo Con mi amigo Darato Mucho amor Amor para vosotros también Ninja de la De la panceta De la panceta Muchas gracias Hola Ride no correspondida De ágil Espera ¿Ha vuelto a llegar Una ride Que no avisa Que ha llegado? ¿Otra vez? ¿Más? ¿De nuevo? Twitch no quiere ágil ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Que es que no lo entiendo Tío ¿Qué motivo puede haber Para que Twitch odie En concreto ágil? Es que es el único Al que le pasa esto En efecto ágil Muchas gracias Pero por qué ocurre esto Es que no lo entiendo De verdad Omori es un juego De terror psicológico Mola Ágil es el apestado De Twitch Tío Hazte otra cuenta Es que no No me explico Por qué te odia De esta manera Incomprensible Adivina Ya Ya Vamos adivina Que te voy a decir Si, si, si Ya lo Bueno pues resulta Que no es Twitch Porque eres al único Al que no se notifica Mis rides Pero Es la quinta vez Bueno ¿Qué te parece Si luego me haces ride A mí Que estaré otra vez En directo A ver si me acuerdo Para consolarme Pero por qué pasa eso O sea En mi canal solo ¿Por qué? ¿Cómo puede el señor Pordoner a un ateito Ignorante? No A un ateito No se le puede Pordoner Nick Gold ¿Qué tal? Me ayudas cada día Aquí tienes Mi diezmo Rangod Besazo La gorra de Rangod Es azul Pero solo los Puros de corazón Pueden verla Y como estáis hornis Pues no podéis Exacto ¿Qué te hace? Así que tendré Que verlo resumido No obstante Tengo una pregunta Muy importante Que Espero que puedas Contestar Con la seriedad Que merece A ver ¿Tú de qué color Pondrías las cortinas En un coche? Blancas Lilaya en Wonderland ¿Cómo estás? Luis te aconsejas A ir donar dinero Ignorale Porque donar Quejándose Bueno Pero Pero Dios Te enseña A por doné O sea Te enseña A ti A por doné No es que El propio señor Perdona El señor No perdona Pero el señor Enseña A por doné Ahí estamos No Todavía no he leído nada Estaba Estaba en el pre Estábamos en el pre directo Y no se amen por el culo chicos Correcto A ver Recordemos La historia hasta ahora Ha venido siendo En esencia Que una chica Ha llegado A A Forks En verano Frank Sinatra ¿Qué tal? Nueve meses Ya sabes lo que significa W Sí A por otro bebé Llegó a Forks En verano Con lo cual Aún no estaba En el instituto Pero ya conoció gente Y tal En concreto A su amiga Jenny Con la cual ha tenido Ahí un pequeño rifirrafe Bin Finch ¿Qué tal? ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que la existencia De Fernando Carmino Implica La existencia De un masivo Fernando Carmote Sí No duermo cada noche Por eso Mago dime Bueno Acabo de terminar De hacer unas croquetas De queso A dulce Tía que ricas Que ricas Que merendaré En un rato Para merendar Yo comería Rápido o tarde No sé si es Giorgio ¿Qué tal? ¿Conoces el juego de tingle? Molaría verlo En el canal Nunca lo jugué Nunca lo jugué Pero sé que existe Podría Podría ser interesante La verdad es que sí Pues eso Se me ha olvidado Por donde iba Por donde iba Bueno eso Que conocí a Jenny Pero a nadie más Entonces el primer día Llega a clase Y se pone a acosar A Edward ¿Vale? Lo persigue Le va detrás Lo agarra Se le pega Le hace de todo Hasta que Edward finalmente Decide Ser su novio Y le confiesa Que es un vampito Un vampito Pero no pasa nada Porque aunque los vampitos En sí En esencia Son malos Él es un vampito Cristina Con lo cual ya Todo bien Porque como Erin La protagonista Bueno Joan Dicen algunos Pero es Erin Como ella es muy cristiana No puede salir Con un vampito Pero si es Cristina Ya sí puede salir Con el vampito Para ser sincero No me acuerdo muy bien De si llega a ocurrir Algo aparte de eso Pero le ataca James El malvado vampito No Cristina Entonces toda la familia Kulen Toda la familia de Edward El novio de esta chica Consigue retenerlo Bien Mista Kingu ¿Qué tal? Ya lo he dicho tarde Perdón ¿Cómo estás? Bocadillo No sé qué hacer con caviar Si no hay Por la brevedad Un ejercicio de cocina Gracias Lo pone en una hamburguesa De tofu Por cierto Asa Bocadillo de caviar No Vale Asa Bocadillo de caviar No sé si es así Vale Le voy a quitar yo Pero ya no hizo falta Bien Entonces Después de De dejarlo ahí Le va a Edward Y le dice Que no se preocupe Porque Emmet Que es el novio De la tal Jenny Lo ha matado Y lo ha quemado Al vampito malo Magu ¿Qué tal? Es un vampito Le chupa el pito La 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 Correcto Pero Pero Ahí de mí Resulta Que en realidad No estaba muerto Y quemado Sino que estaba En la ventana Mirándolos Y le vuelve a atacar Ahí ya Lo vuelven a atrapar Y Edward dice Que él mismo No, no, no Que lo iba a hacer Lo iba a hacer Perdón Se les escapa No lo vuelven a atrapar Se les escapa Y entonces Van a por Emmet Este chaval Que se supone Que lo había quemado Y lo ejecutan Lo matan En su propia familia Lo ata Y después de unas horas Interrogándolo Lo matan Erin Se emparanoia Ella sola Con que Claro Él dijo Que lo había matado Pero en realidad Lo que pasa Es que como es cristiano Sabe que no matarás Rangu ¿Sabes quién es? Borja Escalona No, lo siento El tipo que le tiró Una maquinilla De afeitar a una señora En la puerta del sol Oh No me acuerdo De ese caso, tío Moriarty ¿Cómo estás? Esta vez Me debo ir a almorzar Lo veré resubido Un rezo Y un hasta Luego, hermanos En el rango Un rezo Y un milagro Que aproveche Eh Burning ¿Cómo va eso? Reperate Refollow ¿Cómo? Ah Que me pierdo ¿Por dónde iba? Bueno, eso Lo atan Y lo matan Y entonces Erin Por su cuenta Empieza a pensar Claro Es que él No es que esté Conchabado con James Para matarme O algo así Por ejemplo Sino que En realidad Él era tan cristiano Que como está el mandamiento De no matarás Pues no lo mató Por eso Y entonces En lugar de matarlo Lo dejó libre Simple ¿Cómo estás? Así que se enfada Con Edward Y entonces Edward Va con ella A la iglesia Piden perdón a Dios Y ya queda todo bien Pero Como digo Sigue James Fuera Esperando a matarla Así que como Saben que va a volver Dice Edward Bueno, pues lo voy a matar yo Después de pedir perdón Y decir que no volveré a matar nunca Lo mato yo Y Erin dice Bueno, está bien Eso mola ¿Vale? Porque como voy a ir a matar a mí Pues no está mal Pero Resulta que Jacob El 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 Jardinero de esta chica Aparte de otro jardinero Llamado Fernando Que tiene Jacob No es cristiano Así que lo pueden convencer a él O ellos piensan No han hablado con él siquiera Pero dan por hecho Que lo van a poder convencer Para que él Como es un hombre lobo Se enfrente a este vampiro malo Y lo mate Y entonces sea él El que vaya al infierno En vez de Edward Y les parece una idea cojonuda Y ahí nos habíamos quedado Si no recuerdo mal ¿Verdad que sí? ¿Entonces matan furros? Pues puede ser Es crepúsculo Pero hecho por una chavala Ultracristiana Sí ¿Se escuchan mis pensamientos? La 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 Sí, los oigo Pero que es tan gracioso De Bigus Dicus Aquí era Pijus Magnificus O lo veo el directo O veo el video de hoy Pero no ambos Rangu Pues puedes ver el video de hoy Y luego este directo Lo ves resubido el día que se suba Perfecto Hola Rangu Llevo unos días con ansiedad Y con un cuadro depresivo fuerte Voy a ir a mi médico de cabecera Se me hace falta un psiquiatra Se va para arriba Posiblemente me haga falta medicación Pero tío Eso Ve al médico Cuídate Descansa Mucho ánimo Mucho ánimo con eso No te preocupes Que los especialistas Se ocuparán Que no chinguen con el spam ¿Está alguien haciendo spam? La verdadera pregunta es ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? El acueducto Bueno, sí, el acueducto Pero aparte de eso Qué buena peli Barney, ¿cómo estás? Estaba intentando escribir La palabra que dijo Edward Cuando le dio el ictus en el urgen Es verdad ¿Cómo había sido? Directo Pero la voz lo intentó leer Con pronunciación inglesa XDP Sí, tío Coyas Ay, que no recuerdo Fue la segunda vez que lo intenté Mi donación no apareció la primera vez ¿Vaya? Estoy buscando Ya no me acuerdo ¿Dónde era? Que le dio un Le dio un chirisflus Ah No me acuerdo Igual no era justo en el anterior Igual en el anterior a este No Vale, da igual Edward cuando estaba hablando con Joan Y confesándose y tal Hubo un momento que Dijo una cosa muy rara Que nos hizo mucha gracia Hola Bello ¿Cómo? Ah, se lo hizo otra persona Era antes de que interrogaran a Emmet Vale Ya, ya Esta es el último vídeo ¿Cómo puedo donar? Pues aquí abajo Debajo del vídeo Te debería salir Uy Daniel Muchísimas gracias Te debería salir un tema que es explícitamente para donar Y si le haces click Pues Te debería llevar a donde Vamos a regalarle sus cofrecitos A Daniel Que siempre Matemáticamente Daniel Nos da estas dulces Dulces Subs regaladas Al final la batalla de los Danis La ganó él, ¿no? Porque ese día No sé lo que pasó Pero de ese día en adelante El que ha sido más constante El que ha sido más constante constante Coño Coño, déjame volver a la otra Vale ¿Os imagináis el insulto definitivo de Toma Diez cofres Que no puedes canjear Porque no hay cartas Ahora estamos Diez Diez cofres De la De la colección normal Besazo Eric Exacto Ha sido culpa de Eric Ha sido totalmente culpa de Eric No mía F Dani Perdería esa batalla Pero ganó la guerra Exacto Diez cofres vacíos Exactamente Lleguen diez cofres Magu, ¿cómo estás? ¿Qué resulta tan gracioso? ¿Acaso es tan gracioso Como nombro a mi amigo? Fijuz Magnificuz Qué buena peli Por Dios Esa peli es muy buena, tío Es muy, muy, muy graciosa Cuando está el tío huyendo Y todos se creen Que todo lo que haces Es de Mesías Me salieron siete X De feliz Me corren tu hoyo Plaños, Rangu ¿Pero siete qué? ¿Te salieron siete qué, Dani? ¿A qué te refieres Con que te salieron siete? Así me gusta Que me llames humana ¿Quién está llamando humana a Mimi? Me enfado, ¿eh? Siete cofres Pero yo le había enviado diez Yo envié Hostia, se ha vuelto loco Se ha vuelto loco el programa Ya decían ¿Por qué envías cofres vacíos? Y me mandó a la mierda ¡Rangu! ¿Qué? Estoy defendiéndote Vale Vamos a empezar ¡Uh! 681 Estamos mucho más abajo El tema de ventas Así que Besado, gente Mucha Claro, por Dani Muchísimas gracias, chicos Venga Vamos a leer Recordemos Mientras leemos Pues bajamos un poco El ritmo de Bueno, totalmente El ritmo de donaciones Y suscripciones y tal Para que me pueda concentrar En la lectura Y luego ya Hacemos unos intermedios Y eso Para poder hablar ¿De acuerdo? Venga Por los mil subs No No Vale Capítulo 13 13 Diciciones Diciciones ¿Veis? Una Crítica Buena Gracias A no ser que tuyo Un impostor En uno caso ¡Que te juegan! O sea O sea Por fin le ponen Una crítica buena Y ella misma Es consciente De que su historia Es tan mierda Que dice A menos que no vaya En serio Uno 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 Al resto de putas Os podéis ir a tomar por culo Porque a nadie Le gustáis Yo he tenido novio El 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 símbolo ¿Vale? El símbolo de estatus De una niña de 12 años No es Tengo novio No es He follado No es Me voy a casar No Yo he tenido novio ¿Vale? Yo he tenido novio Por tanto Soy mejor que todas vosotras Putas Yo he tenido novio ¿Lo habéis tenido vosotros? ¡No lo creo! Esto funciona así A más parejas has tenido Mayor valor A menos parejas has tenido Más puta eres Habrá gente que igual piense Que si hay alguna relación Quizás sería la contraria No lo sé Pero desde luego Ella nos está diciendo Cómo funciona ¿Has tenido novio? Buena persona ¿No has tenido novio? Puta Así es Así de simple De todos modos A Jenny no le terminaba De convencer todo eso De estar con Jacob Así que por eso está vivo Espera Espera ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que ahora de golpe Has resucitado A Al 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 Jasper Este No me acuerdo cuál era Es que no hay más explicación ¿Os podéis ir a nadie le gustáis? ¿O habéis tirado vosotros novio? No De todos modos A Jenny no le terminaba De convencer eso De estar con Jacob Así que por eso está vivo Sin embargo Puedo usarlo también Así que todo bien Critica de forma maja Y el señor bendiga El amor verdadero Proviene tanto De la mierda dura Hola Soy Dios Fui su novio El amor verdadero Proviene tanto De la mierda dura Como de la calma Libro de Ruth Me podéis buscar ¿En qué parte De la Biblia Dice El amor Vale Espera Esto tiene Esto tiene un asterisco Necesito mirarlo Vale En vez de Hardship Dificultades La muchacha escribió Hard Shit Es decir Mierda dura Ahora lo entiendo Esto ya tiene más sentido Gracias Edelweiss Un besazo Te quiero Hostia Que hija de puta Todos nos quedamos De piedra Hardeando No podíamos creer No podíamos creer Que M Siguiese vivo Pero esto de A ver A ver Si M sigue vivo Porque a la otra Le gustaba esa mierda No lo habían quemado En fin Mira Da igual El otro El otro El otro Terminó Vale Ahora Ward Estaba muy contento Si porque habían hecho Todo el plan De que el hombre lobo Probablemente me protegería Aunque no hablasteis con él Ni hostias Y ya está Entonces hubo una llamada A la puerta Y M se corrió Ahora lo entiendo Lo de M se corrió dentro Se refiere a que Llamó a la puerta Y él mismo abrió la puerta Entonces no sepa que llamó Y se corrió dentro M O sea que Que yo recuerde Igual me estoy acordando mal Pero que yo recuerde Edward fue el que mató a M Por decir que había matado Y quemado a alguien A quien no había matado Y quemado Y ahora resulta Que Edward que dijo Que había matado Y quemado a M No había matado Y quemado a M ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Ahora tenemos que matar A Edward o cómo? Vale O al menos Eso es lo que parecía Pero algo parecía Estar mal Le vas a joder Le vas a joder El novio a Jenny Tía Oh my god Dijo Jenny Que corrió hacia sus brazos Que la esperaban Vale Eh Eri Oh Carito de gatito ¿Ves Jen? ¿Qué hace? ¿Qué haces estando vivo Cuando estás muerto? Magnífico M entró Y se sentó con nosotros En la mesa Jen estaba sentada A su lado ¿Cuál es el plan? ¿El plan de qué? De explicar por qué Ahora estás vivo Dijo M Determinacionalmente ¿A qué te refieres? Preguntó Ward Angustiadamente Furiosamente ¿Cómo vamos a derrotar a Holmes? Dijo M Pareciendo confuciosado Tuya muerte Yo te muté What the fuck Tío Dijo Ward Enfadadamente Enfadadamente Andustiadamente Jenny corrió hacia él Y lo abruzó A Ward O a la persona Que ya tenía A su lado Estaba muy contenta Pero entonces Recordó a Fer Jacob Vale 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 Gente Gente Atentos Vale Atentos En el otro capítulo Hablaba de que tenía Un jardinero Llamado Fernando Y todos hicimos la broma Porque yo me llamo Fernando Y bla 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 Vale Pero después El jardinero Se llamaba Jacob Y lo justificó Diciendo Porque Fernando Solo viene tal día de la semana A pesar de que ese día Era el día de la semana Da igual Y entonces añadió Que es que Fernando Era un viejo Y que era un viejo Que venía otro día Y ya estaba Pero ahora Pero ahora Recordó a Fer Jacob Había escrito Fernando Y lo borró mal O empezó a escribir Y cambió de golpe Dos opciones Está muy Paranoyada Con que Jacob Se llama Fernando Que sería La más normal Y menos graciosa O O Escuchadme O Hay un chico Que se llama Fernando Que le gusta Una de estas dos Rico puzle Y es en quien piensa Cuando describe a Jacob Ahí dejo la Ahí dejo la La idea Y ya el debate En vuestras casas Dime Recordemos al final Del directo Que a la persona Que le hagamos Ride Hay que ponerle WFTTO O le gustas tú Es posible que le guste yo Es posible que le guste yo Estamos Vale Estaba muy contenta Pero entonces Recordó a Fer Jacob Y entonces Estuvo confusa Podía ser Que le gustasen ambos No Jenny ya te ha dicho Que no le mola El rollo de Jacob Eh ¿Qué pasa Jen? Preguntó a Em Todo preocupado Y puso la mano De ella En la mejilla De ella No me imagina Estás ¿Qué te pasa? Y alguien te coge Tu propia mano Y te la pone Tu propia mejilla Vale Preguntó a Em Todo preocupado Y le puso La mano de ella En la mejilla De ella De un modo adorable Como le había visto Hacer una vez A James con Claire En la tienda de discos En mi antigua ciudad Pero que yo no conozco A tus amigos Tía ¿De qué hablas? Eh... Nah Dijo Erin Erin es la autora El personaje En que se basa Erin Es Joan ¿De qué me hablas? Nah Dijo Erin Y entonces dejó De afrasarlo Pero que... Tía La autora Se llama Erin Se llama Erin El personaje Que es Erin En la historia Se llama Joan Y la amiga De Erin Se llama Jenny Y tiene un personaje En la historia Que se llama Jenny Y ahora mismo Has llamado A Jenny Erin Esto es muy... O sea No sé qué le ha pasado aquí Pero entre lo de Algarizar su propia mejilla Y darle su nombre A su amiga Esto me está preocupando Ya, eh Y entonces Dejó de afrasarlo Y él Y nunca sabremos Qué hizo a él Porque no termina la frase Eh, parecía triste Pero el guard El guard, ¿vale? El guard Pero el guard Está Erfnafandos Erfadandos Parecía que iba a pegarle A un gilipollas Eres un trator Es un trator Amarillo Que es lo que se lleva ahora Eres un trator Te maté Y hasta que no expliques esto No podremos continuar contigo En nuestra misión Em sacudió la cabeza No, no lo soy No quería ir en contra De mi re... Religión Pues lo podías decir Cuando Eduard te dijo Mata a ese tío Y quémalo Le podrías haber dicho Eso va en contra De mi religión Y no lo voy a hacer Y ya está No lo liberes Y digas Ya lo maté Y lo quemé Porque por tu culpa Casi muere Erin Que es verdad Que habría sido Un beneficio para la humanidad Sí Pero a esta gente Le enfada No lo soy No quería ir en contra De mi religión Podrías haber hecho Que mertasen a Jenny Pero Eduard A ti te gusta Joan Jenny Es la amiga de Erin Que es Joan No sabes Si se ha hecho un lío Pero no es tan complicado Están Joan y Erin Que son la misma persona Y Jenny Y Jenny Que son otra persona Distinta Es que no sé Cómo explicarlo Para que le entienda A la hija de puta Podrías haber hecho Que mertasen a Jenny Rugió Ward Sexiamente Pero poderosamente También Nunca dejaría que Nunca dejaría Que Jomas Iriese a James Iriese a Jo Nunca dejaría que Jomas Iriese a James Iriese a Joan El cojo que se daba cuenta De que lo escribía mal Pero Empecé borrado Seguía escribiendo Es que van a terminar La conversación Matando a Jenny Yo me lo veo venir Ya Por favor Nunca dejaría Que Jomas Que Jomas Iriese a James Iriese a Joan Replicó Em Erin ¿Veis? Ahora mejor Vocabulario Sucios llameadores De 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 FFA Pues no Tu vocabulario No es mejor La frase Nunca dejaría Que Jomas Iriese a James Iriese a Joan No significa Una puta mierda Lo lamento Estás mintiendo Gritó Edward Y entonces fue a golpear A Em En la mandíbula Pero antes de que Lo hiciese A ver A ver A ver Yo quiero entender El argumento ¿De acuerdo? O por lo menos ¿En qué coño Estaba pensando Esta hija de puta? Bien Veamos Tuyo muerte Yo te muté What the fuck Tío Dice Edward Entonces Em dice Bueno Edward añade Que 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 Lo mató Porque era Un traidor Y Em Dice Que no Era un traidor ¿Vale? Que no O sea Dice Eres un traidor Y dice No No lo soy No quería ir En contra De mi religión ¿Vale? Bueno A ver Si les has traicionado Porque les mentiste Porque les mentiste Y ayudaste a un enemigo Suyo Es solo Que lo hiciste Por un motivo Que crees Que merece la pena Pero de acuerdo A esto Edward le responde Que podría haber hecho Que matasen a Jenny Que yo entiendo Que se refiere a Joan Porque es a Por quien va El tal James Y Em Dice Nunca dejaría Que James Iriese a Joan Es lo que intentaba decir A lo cual Edward responde Que está mintiendo Y se va a darle Una hostia Es que no termino De entender El enfado De Edward Ahora mismo Yo creo Que esto Lo está haciendo Para que nadie Se pregunte Por qué sigue En vivo Cuando el propio Edward Afirmó haberlo Matado Y quemado O sea Si tú Vas a matar a alguien Por no haber Matado y quemado A otra persona Y tú mismo dices Que lo has hecho Que has matado Y quemado a otro ¿Cuál es el castigo Para ti Hijo de puta? En fin Estás mintiendo Gritó Edward Y entonces fue A golpear a Em En la mondíbola Pero antes De que lo hiciese ¡Noooo! Groté Porque no quería Que se peleasen Los hermanos Jamás de los jamases Deberían pelearse Dios quiere Que la fantomilia Permanezca junida Jenny quería a Em Y yo quería a Wade ¿Qué coño es Wade? Es tan sexa Y firmifica El mundo para mí No quería Que suyo Hiriese a su hermano Ni que Janet Fuese herido ¿Qué coño es Janet? ¿Qué le ha pasado hoy? ¿Pero qué le ha pasado? O sea Nunca ha sido muy lista Pero a este nivel No estaba Tío No Que sigue Bueno Vale Igual a este nivel estaba Pero ya me entiendes Ni que Janet Fuese herido Ward paró Y lo mismo hizo a Herm Entonces Jacob Entró corriendo En la habitación Hostial Que faltaba Pues no me acuerdo La voz que le había puesto a Jacob Le voy a poner una así En plan de Tilo Ward paró Y lo mismo hizo a Herm Entonces Jacob Entró corriendo En la habitación ¿Qué es ocurrir? Me imagino Que está jugando El Scrabble En la otra habitación Y alguien puso Ocurrir Y dijo Eso no es una palabra Sí que lo es Y fue corriendo Ocurrir es una palabra ¿Qué significa? ¿Qué es ocurrir? Preguntó Jacob Y Jenny fue hacia él Y apoyó su cara Lagre Lagremeante Contra su pecho Musculoso Y pando Em Está vivo Yo Tienes que proteger A Joan Pero que hija de puta Pero que hija de puta ¿Cómo se puede ser tan zorra? Esta tía La tarde que se enteró De que Em había muerto Em, su novio Se puso a salir Con este tal Jacob Que es el hombre lobo Y ellos Todos Antes de saber Que Em seguía vivo Decidieron que Para que Edward No tenga que ir al infierno Por matar a James El vampiro Mejor que lo matase El hombre lobo Y ya que se vaya al infierno A él Porque les da igual Esta hija De la grandísima puta Al descubrir Que su novio Sigue vivo Vuelve Con su novio Pero le sigue pidiendo A Jacob Que vaya al infierno Para salvar a su amiga Olé Bien hecho Bien hecho A ver A ver A ver Tienes que proteger A Joan Le contó Tienes que transformarte En hombre lobo Para salvarla Del melvados Jams Es el único modo No lo es No lo es En absoluto Hay un montón De gente En esa misma habitación Que podría derrotar A James Eso lo que no quieren Porque va en contra De su religión Yoko Yoko Parecía pensantemente Mientras moraba A los vampiros Y a mi Que voy a ganar yo Pues si Pues si Menos mal Que alguien Empiece a hacer Las preguntas Correctas Ward le miró La satisfacción De salvar De salvar De salvar Una vida ¿Cómo se puede ser Tan hijo De puta? O sea Salva tú A mi novia A pesar de que yo También puedo Porque Lo que sacarás A cambio Es la satisfacción De salvar Una vida ¿Y por qué no Salvo yo La vida De mi novia? Ah Eso es porque Creo que si mato Alguien Iré al infierno Y sufriré Para siempre Pero como si lo haces Tú Te pasará A ti No me importa Así que ya tal Que hijo De la grandísima Vale Vale Salvaré Del melvado Jam Bueno Pobrecito De acuerdo Jenny Parecía triste Y yo la miré Más triste Porque esta estaba Emperrada En que su amiga Se fuese con Se fuese con Jacob Mi vida Estaba en peligro Tenía un vampito Chupador de sangre Por novio Que me podría comido Y toda clase De drama Y toda clase De drama Pero ella Tenía que elegir Entre los dos Mayores amores De su vida A uno Lo conocía De dos días Y ni siquiera Llegaron a salir juntos Solo se habían Hecho novios Un poco por correo Al otro Lo había conocido Esta tarde Y ya dejó claro Que es que no le gustaba Esto es Como el grepúsculo Original La decisión Entre Edward El chico Que le gusta Y Jacob El chico Que no le gusta Pues coño Que somos tontos Hay uno que le gusta Y hay uno que no le gusta Ella misma Se ha puesto lloraria A decirle Es que Em está vivo Le ha dejado Que le ha dejado aquí Tía Que no ha ido En fin Los mayores amores De su vida Todos estábamos tan contentos De que Fernando Fuese a ayudarme Que yo no te ayudo Que te maten Aunque solo tuviese Que darle un botón Yo por ti no hago nada No te lo mereces No te lo mereces Tía Guardi Se olvidaron De pelearse Entonces Acile Se ofreció A llevarnos A su cosa En coche Para que pudiésemos Trabajar Trabajar Perdón Cuando llegamos allí Les contamos el plan Para salvarme A ver No habíais sido Para trazar el plan Ahora nada más llegar Ya sabéis el plan Les contamos el plan Para salvarme Y se pusieron muy contentos De que me salvaría Porque si fuera por ellos Estabas muerta ya Me mordí el labio Esperaba que estuviese contentos Por una razón O sea ¿Tenías una razón Para esperar Que estuviesen contentos? No entiendo A qué se refiere Yona Quiero enseñarte algo Me dijo Jacob Y salimos a la parte De atrás solos Incluso aunque a Wad No le hacía mucha gracia Si tenéis una pareja Que solo con ver Que habláis con una persona Ya se pone celosa Mantened una conversación Una Dos veces Dejadla O sea Si sigue siendo así Dejadla Punto Esa no es una Es una persona Que necesita Trabajar mucho aquí todavía No está lista Para tener una relación Una persona Que se comporta así ¿En serio pensaba Que iba a abandonar El barco o algo? Erring Con otro tío No un desebaco No ese tipo De abandono De borjo A ver ¿En serio pensaba Que iba a abandonar El barco o algo? Entendiéndose como A dejarle Pero nos explica Erring Con otro tío Con otro tío No un desebaco No ese tipo De abandono De borco Creo que si no hubieras Hecho la precisión Habría sido más clara La cosa Jacob es la víctima Totalmente Totalmente Jacob es la víctima Aquí Él no tiene nada que ver Con nada Y lo quieren condenar Mira Dijo Dijo Y entonces Bueno a ver Mira Dijo Y entonces Convirtiéndose En un gran lugo Terrorífico Era rojizo Erring Un tipo de marrón Supongo Y peludo El rojizo Es un tipo de rojo No un tipo No un tipo de marrón Pero vale Te lo paso Y peludo Era grande Y tenía dientes Que parecían afilados Daba medo Pero entonces Lamió el lado De mi cara Y entonces Me di cuenta De que Nun Era terrorífico A ver A ver No es que Al convertirse El lobo Se convierta El lobo Mentalmente Él conserva Sus facultades Mentales Intactas Esto es Literalmente Como si el tío Le hubiese dicho Salgamos de aquí Y una vez fuera Le hubiese hecho En la cara Eso es un asco Es que Es peor Porque la lengua Es más grande Y la habrá Lamió más No le parece Mínimamente Extraño Y para Que está Haciendo esto Ella ya sabía Que él era Un hombre lobo Ahora lo único Que ha conseguido Es romper su ropa Y que cuando vuelva A ser humano Se le vea la minga No veo Que haya ganado Nada Que no era terrorífico Le abracé E incluso supe Que estaba Musculado Pero por qué Coño Por qué Coño Te pones a abrazar Es un hombre Desnudo O sea Es un señor Desnudo Ahora mismo Que tiene forma De lobo Vale Pero tú sabes Que es un chico Te ha lamido la cara Y ahora tú le abrazas ¿Por qué le abrazas? ¿Es así como detendrás a Joms? Pregunté Y Jacob asintió Y entonces se convirtió En una persona de nuevo Y ahora está desnudo Es canon En la película es así Se desnudan Antes de transformarse Para no romper la ropa Pero si se transforman Con la ropa puesta La rompen Ahora mismo Jacob está desnudo Y Creo que se siguen abrazando Probablemente Convirtiéndose En una persona De nuevo Y porque me preocupo Por ti Ah no 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 Perdón Perdón Ella misma Dice eso Y luego ella misma Vuelve a decir Aunque está en otra línea Y porque me preocupo Por ti Chille Porque estaba desnudo Y se excusó Solo espera Que Ward No estuviese Mirando Cara así Pero antes de que Jacob fuese Explotó Vuelve a hablar ella A pesar de que es la tercera vez Que empieza línea Pensaba que querías A Jenny Ha dicho Se preocupa por ti No ha dicho Estoy enamorado de ti Y a ti esto te conviene Así que ya que eres Tan hija de puta Como para querer Que se sacrifique Pues no sé Sé igual de hija de puta Para todo No te pongas ahora digna Pensaba que querías A Jenny Diej Enfadada De que le gustásemos Yo y Jenny Al mismo tiempo Tú Que hace un momento Estabas toda encantada De que a Jenny Le gustasen Él y el otro Al mismo tiempo Estaba diciendo No nos puedes tener A las dos Pero que no va a tener A ninguna Que se lo habéis dejado Muy claro ya El hijo a Ward Es un buen amigo Y nada más Pero se pena Si os conocéis ¿De qué? Ahora ha dicho Me preocupo por ti Y lo que tú has entendido Es Estoy enamorado De Jenny Y de ti Quiero que dejes A Ward Por mí Estás muy mal De la cabeza Tía Fuiste tú La que le dio Un abrazo Además ¿Qué cojones? El tema este Es que me da señales Confusas Por un lado Tienes el abrazo Y por otro Tienes el No te quiero En fin Lo sé Pero no olvides Cómo me siento Y entonces Me dejo sola Y volví para ver A Ward Estaba bueno Pero no podía Ay pero que caliente Anda esta chavala O sea Esta chica No se tiene que Planchar las bragas Porque con el calor Con el calor Ya se le quedan Lisas automáticamente Se le quedan Con el contorno Del cuerpo Cuando se las saca Se le queda dibujado Perdón Estaba bueno Pero no podía Quería a Ward Él me quería Y entonces Volví dentro Y le pregunté a Em Sobre él Siguiendo vivo Gracias por leer Feocnix Vuelve a escupirme Y lo reportaré La que le dijo La otra vez La de escupar tus pies En serio Estoy segura De que a la gente De potes De FF No le gusta La mierda desagradable Como tu culo sucio Sucio Así Que Se Maja Fin Del capítulo 13 Me cago En la puta Que largo ha sido Y que largo se me ha hecho ¿Verdad? ¿Qué tal? A la izquierda de Mimi Que con tanto enredo De nombres Esto acabará Siendo más complicado Que las líneas De tiempo De Dark Yagami Es que ya lo es Tío Es que esto es horrible Marcel Rey ¿Cómo estás? Eso Ahora ya Ahora estamos en intermedio Podéis ya Hablar Comentar Donar Suscribiros Lo que queráis ¿Dev qué tal? Es mi primera donación Y lo celebraré Dándote un verdadero dato curioso De HXH Antes de que pasara Cierto suceso En el manga Y Lumi Era completamente Incapaz De expresar Como esos A los que odio Muchos son Unos Putos De creer Que los asesinos Pudiesen Con esa mierda Del perdoner Hay muchos Que hacen todo Como si no importase Las voces Porque si Dios Lo que nos soñara Perdí El psicólogo Era el más creyente Debo quemarlo Todo Acabo de llegar Que me perdí Uff Uff El sufrimiento El sufrimiento Te has perdido Tío El sufrimiento Por fin te pillo en directo Gracias Lo tengo Erin es la princesa De Sonic 06 Menos mal Que Mimi no escuchó eso Mimi se ha ido No escuchó Que apostaron su teta Bien 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 Eso es buena cosa Que si no luego Igual me abduce Me duele el silubrio Ya tío A mi también No me fui Hola Mimi Te queremos Como estas Por fin te pillo en directo Eh Ya tío Las voces Son lo peor Que tal Bloody Ray Como estas Drangu No se si veras esto Pero has sido Relativamente importante En mi vida Sobre todo con Daniel Da matado a Rangu Para que no sufra Y ha robado su ropa Por hacerme reír Como nadie Para eso estoy Para eso estoy Uy Me he desenfado conmigo ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal? Que magia esto De me toque Siempre resuscribirme Cuando hay directo De Badfix Mierda Interesante En fin Lo Veré resumido Y ya me reír Hay un guion Bajo a lo malos Dice Mini es una Alie Todavía tengo que verme El directo anterior Y no quiero Spoiler XD Ahí estamos Ya lo verás Ya fliparás Mario ¿Qué coño está pasando? Exacto Esa es un poco La descripción de este mundo Un troll malo ¿Cómo estás? Hola Rangu revisa Twitter Te dejé una lista De las piedras paralelas Perdón por el spam Tampoco voy a ir En plan guía Buscándolas todas Las que vaya viendo Las veo Y las que no vea Pues no las veo Sabes como te digo No me voy a flipar Tampoco Hola Acabo de llegar Capachao Machos Que para explicarte Capachao Tendríamos que Sufrir mucho No te preocupes Mimi Si pierdo la apuesta Te devuelvo la teta Ay Dios Drama Ya tío Pero las piedras paralelas Son graciosas Ya pero no voy a ir Con una guía A buscarlas todas Una por una Sabes como te digo Rangu quería recomendarte Badfix Pero hay tres problemas Uno es furro Dos es gay Tres la creadora Borró el badfix Ah entonces no se puede Encima que Jacob Encima que Jacob Va arriesgar la vida Por Joan Ya podría darle Una chupadita de premio Mimi A ver A ver Un poco si Si que es verdad Ya que se ha puesto Muy perra La tía Así de golpe O sea O eres mala persona Y te aprovechas de él O te pones digna No puedes ponerte digna Y al mismo tiempo Aprovecharte de él Como una perra Eso no es justo Un poco si Hombre ya que estamos Con tanta función Creo que mi Que ni existe Una Con tanta fusión No función Con tanta función Creo que ni existe Una tal Jenny Joan son todas Podría ser Podría ser Sus distintas personalidades Amando a distintos personajes Me voy a hacer una tarea Ánimo Porque es un problema Que sea gay No lo sé Pero lo dijo él No me lo inventé yo Somos 600 Gente Llegaremos a los 700 Hoy O llegaremos a los 700 O gana O gana Erin Si no llegamos a los 700 Erin ganará Gente No queremos eso ¿Verdad? Rang unos juzgues Igual en el planeta de Mimi Se agradece Ya somos 700 ¿Cómo? Ya somos 700 A mí me sale 690 Somos 700 ¿Eh? ¿Ha pasado algo De lo que yo no me he enterado? Ah no Estos son los Somos ahora mismo 726 espectadores Me refería A si llegamos a los 700 subs Esto de aquí arriba Son 690 suscriptores Que tenemos ahora mismo Si llegamos a los 700 Estaría guay Tu software está roto Es que no hace referencia A lo mismo Mimi Es que los 726 espectadores Por un lado Y 690 ¿Veis? Si somos 726 espectadores Tenemos por lógica Que ser Seiscientos 726 subs ¡Hegin! Besazo ¡Hegin! Allá te van los cofres Copiar Pegar No te preocupes Te estoy dando cofres De la colección Que tiene cartas No como le hice antes A Dani Que le regale 10 cofres vacíos Somos 700 subs Easy ¿Sí? Bueno Aún no salen ¡Rápido! Seguid regalando De 10 en 10 Hasta que salga 700 Ahora somos 700 Tarda un rato En apoyarse Tarda un rato En actualizarse Pero ahí está Muchas gracias gente Soy los mejores No te voy a mentir Tengo todas las cartas normales ¡Wow! Tengo que hacer más tío Tengo que hacer Tengo que hacer la deja atrás Y tengo que hacer algunas más Es que no consigo un rato Para ponerme un día A hacerlas todas Pero tengo que hacerlas de una vez Así que si quieres Guárdate los cofres Y ábrelos cuando Cuando salgan las nuevas Rangu A lo mejor Jenny es imaginaria Yo creo que todo es imaginario Vivimos en la mente De un genio malvado Que se engaña a sí mismo Faltan 300 para el terror Ya no te preocupes 300 300 no van a regalar Magu ¿Cómo estás? Jolines Por una vez Pensé que por fin Le estaba pillando el hilo A un bad thing Pero me he vuelto a liar En fin Comprensible Gastaré mis últimos bits Para CNTAR Una anécdota divertida A ver dime No sé si recuerdas Pero en tu cumple Un niño de los que cuido Asumió que tú eres mi novio Me suena Me suena Por recibir una notificación Tuya de Twitter Bueno Esta semana Ha visto una notificación De Eric Y dice que soy mala No me salga En la cartas moradas Un besito Es que esto Esto ya está rozando Joan No puedes irte con todos Los youtubers así Estos días estaba viendo El blog de Vento Aureo Y me encantó Como hablabas De las Incongruencias De la trama Gracias Yo solo espero El día en que alguien Haga un crossover Con todos los bad fics Que hemos leído Tengo miedo No quiero eso Nadie quiere eso Vale Vamos allá Que si no No terminamos nunca Que la verdad es que Tardamos un montón En leer el primer capítulo Capítulo 14 14 Una nueva vida Vale Ahora estoy en el maravilloso Debian Art Aquí es cuando se fue Debian Art Lo que yo os decía Que esto eran Imágenes En Debian Art Y tenía algunos dibujos En el último capítulo Os haré lo que sea Para enseñaros los dibujos Vale En el maravilloso Debian Art Yuju Porque en Hay gente mala Picadora Que cerraron Toda mi puta historia Entera Por ninguna Jorobada razón Hombre Estabas insultando A la gente Que te leía Van a ser justos Oh espera Si hay una razón Faxings Isques Esos son dos No una Pero vale Son malvadas Llameadoras Que arruinaron Mi historia En FF Ah fueron ellas Gente Las incongruencias Y tal Fueron por culpa De Foxnicks Isques Y ahora están Jaquí Acusándome Uno Uno Ignorad a esta gente Patética Porque aún no tienen Vida Ignoradlas A mis nuevos Letores Leed los otros Capítulos primero ¿Vale? Has puesto este Antes que los otros Tía En serio Genial Así que sí Gracias a todos Por leer Carita feliz Oh sí Renuncia de responsabilidades Para el sitio nuevo Este capítulo Todos los que le sigan Y los que han ido antes Es sobre Crepúsculo Una serie que posee Y produce Stephanie Meyer Esto es un tributo No un robo Un insulto La palabra que buscas Es insulto Esto es un insulto 33333333 Esto es para ver Si Debianart Acéptalo de arriba Como un devesor Me siento como mal Por coger cosas De la Biblia Todo el rato Porque no es Mi propio libro ¿Y lo de Stephanie Meyer qué? Porque de aquí Sigue aspirando cosas Todo el rato Cabrona No es mi propio libro Caminé hacia arriba Y dentro de la casa Reflectando Sobre lo que acababa De pasar Abmos Jackleb Y Ward Estaban enamorados De mí A ver Lo de Jacob Te lo has inventado Un poquito También Erin De ahora en adelante Llamaré Jacob J O J Porque Jacob Suena un poco Como si me estuviese Burlando de la Biblia Porque en la Biblia Existe Jacob Entonces como existe Jacob En la Biblia Pues ya tal Ya no sé No puede ser No puedes hablar de alguien Que sale en la Biblia Chicos El horragen del nombre Se remonta al fundador De las doce tribus Jodías Hay de las doce tribus Jodías Y el nombre Signfeca El que lucha con Dios O sea que Casi seguro Que no significa eso Pero venga Como significa El que lucha con Dios Tú lo estás interpretando Como que se pelea con Dios Y claro Poner el nombre Jacob Sería como decir Todo el rato Que te peleas con Dios Y sería un insulto A la Biblia Y eso no puede ser Eso no puede ser Eso no es apropiado Debemos trabajar Con el señor Pero tenía que saber Por qué M está vivo Guard claramente Le había matado O no lo había hecho Tía Guard dijo Guard dijo Que lo había matado Pero obviamente No lo mató ¿Por qué? Muy simple Te lo explico Si matas a un vampiro Y lo quemas Hasta que sea ceniza Luego no puede entrar Caminando por la puerta Porque sería ceniza El hecho de que no sea ceniza Implica que duermitió No coño No es tan difícil Ponderé M debía ser interrogado ¿Te imaginas que lo vuelve a desnudar Y atar como le hicieron los otros Para pegarle? Caminé dentro de la casa Y hacia arriba Y dentro de su habitación Donde sabía que estaría Estaba sentado en la cama Mirando por la ventana A los celos Escuchando irónicamente Bring me back to life De Van Essence Irónicamente ¿no? M se giró Y tenía lágrimas En sus ojos En sus ojos Es como Sonic Tiene dos ojos Pero no le das uno ¿Cómo has? Cogué aire ¿Cómo estás aquí? ¿Eduard te mató? ¿O no? Miró hacia arriba Con sus profundos ojos marrones Me sentía mal por él James James me trajo de vuelta De entre los muertos Usó un ritual satánico Para ¡Ejandro demoníaco! O sea que sí que estaban Conchavados los hijos de puta ¡Ejandro demoníaco! Grité Y le escupí en la cara Tú lo que quieres Es que a tu amiga Jenny No le gusta este chaval Para que se vaya con Jacob Di la verdad Y entonces decirle Ah no Ahora Jacob está enamorado de mí Tú lo quieres Es una cabrona Grité Y le escupí en la cara Y lo empujé lejos Con mi puño Eso se llama puñetazo Pero vale Estaba aquí Por las malas artes De Lucifer Crucé los dedos Para hacer una cruz Y me fui apartando de él Rezándole al Todopoderoso Por sí Intentando hacerme algo Tiene un alma sucia O sea Jenny estará Felicérrima Con Con Todo lo que haces Tiene un alma sucia ¡John! ¡John! ¡No es culpa mía! James me trajo de vuelta Drogó mi quemado Y cortado cuerpo ¡Dios! ¡Si ya estabas muerto! No necesitas que te drogue Para que te haga cosas ¡Ya estabas muerto! Ya te podía hacer Lo que quisieras Y me puse en una pentagola Entonces Usó sus malvadas magias Para alzarme E hizo que volviese A juntarme No creía volver No después de... Lloró Y me sentí triste Bueno pues cuando le escupiste En la cara No estabas tan triste No era culpa suya Igual Igual Cuando te dijo Otra persona me revivió Podías haber supuesto Que no lo había hecho él mismo Como idea Pero ahora Era un campiro demoníaco ¿Cómo puede uno Curar tal herida? Tía El vampiro en sí mismo Ya es una existencia demoníaca ¿No te acuerdas De que tú estabas enfadada De que Edward fuese un vampiro Porque eso era algo En contra del señor Y solo fue al ver Que era cristiano Que viste Que estaba bien Pues tú lo mismo Si ya te dijo Que no mató Al que te quería matar a ti Porque era tan cristiano Que no podía Muchacha Sin embargo Ahora estaba claramente Bajo el control del mal ¿Pero de dónde sacas eso? Él Si lo estuviera No te lo habría contado ¿Qué debería hacer? Llamé a la iglesia local En busca de guía Vosotros os imagináis Estar ahí tranquilamente En la iglesia Y Diga Tengo un vampiro Que es cristiano Pero ha sido resucitado Por las artes Yo me lo imaginase El vampiro Perdón Ay de verdad Llame a la iglesia local En busca de guía Sin explicar que los culen Eran vampiros Por supuesto O sea Un vampiro Que no te voy a decir Quién es ¿Vale? Pero un vampiro Ha hecho esto O peor todavía Los culen Han matado a uno de ellos Pero lo han resucitado Otras personas Por las artes demoníacas Pero no son vampiros No te preocupes Solo es un zombie Sin explicar que los culen Eran vampiros Por supuesto Me enviaron una cura Claro que sí compañera ¿Y a dónde os mandamos la cura Para el maldito? A la casa de los culen Es muy tonta No es que vaya a ver No Se la envían O sea Que ha dado la dirección Estamos Oh Me comí una parte antes ¿Os acordáis Lo de ¿Cómo puede uno curar Tal herida? Fruncina y ceja Así que se mantiene consistente Que esta muchacha Solo tiene una ceja Como explicó En el primer capítulo Me enviaron una cura Y salí fuera Para recibirle Los culen No sabían Que esto Estaba pasando Estás en casa De los culen Tienen súper oído En fin Salí por la puerta Y apareció El coche familiar Verde del cura Erin Jen Creo que sabe Quién es LOL O sea que está Susmetiendo Al cura real Vale Y él salió De fuera salió Un alto hombre blanco Con pelo gris y castaño Y con un corte de pelo cortillo Erin Ya sabe Pelo de tío Porque si tienes el pelo largo Eres una tía Y una modesta camisa Cuadros Y pantalones negros Tenía un peludito Bigote marrón ¿Segura que no es Flanders? Tenía un peludito Bigote marrón Y una sonrisa amable Era Lo reconocí El padre James Holden 1-1 Carita de gatito Buenos días Señorita Joan Santa Santuaria Luisa Smith Te recuerdo Del servicio Del último fin de semana Fuiste una jovencita Encantadora Uy Que el padre James Holden Quiere Quiere encantar A la jovencita Me puse colorada Que es cuando se te pone El culo rojo Y los apresuré Dentro de la casa Rápido Subimos las escaleras Y M se preparó Se desnudó Sin quitárselo Yo no digo nada Pero el padre Lo tiene hecho Se desnudó Sin quitarse Los boxers Y el padre Holden Frotó suavemente Y el padre Holden Frotó suavemente Su templo Con agua bendita Y dijo Unas cuantas palabras Pidiéndole al señor Que bendijese Y protegiese A M Durante la ordalía La ordalía No era esto De los niños En cestas En el río El padre empezó Entonces A cantar algo En lo que solo Podía imaginar Que era latino Oye mamacita Te pongo el culito O a lo mejor Algo en plan De El compadre Ya está muerto ¿Verdad? Es nuestra palabra Y empezó a cantar En una extraña lenga Estaba cantando Eh San Kokuna Tenshin No Yoni Perdón El padre Holden Luchó Contra la energía Que venía De dentro De dentro de Emo Dentro de Emo Y le tiró Agua bendita Desde el muro Se ha apartado Se ha apartado Y está como en la puerta Haciendo Esto ha acojonado Que la mayor cura Del mundo Sería el Reaguetón Cristiano El tonto acojonado En plan de Hostia Yo no sabía Que esto era de verdad ¡Demonio! Desde el muro Casi me caí Uh Un estragno Ventos Sopernatral Empezó a soplar Y la habitación Se sacudió Y cosas se cayeron Por todas partes Grité Me gusta mucho El hecho de que Nadie se ha enterado De que están haciendo esto Finalmente El padre Holden Parecía estar ganando Y lanzó toda su agua Contra Em Gritando Influencia profana Vete del plano mortal Vuestra señora Si lo ordena Una y otra vez Em empezó a Empezó a gritar Muy rápido ¿Cómo gritar rápido? O sea Antes estaba Gritando En plan de Uuuuuu Y ahora está gritando Em ¡Aaaaaa! ¿Cómo va exactamente? Es como Como el tema De Mario Que la risa lenta Es la de Bowser La de Y la risa rápida Es la de los bus ¿Es algo así? ¿Es a lo que se está refiriendo? Empezó a girar Ah Girar Perdón Culpa mía El señor Enseña A por donde Empezó a girar Muy rápido Más rápido Y más rápido Entonces más lento Y más lento Y entonces paró Y cayó al suelo De golpe Espero que de cabeza Lo arrastramos Hasta sus pies Y lo llevamos A la cama Donde el padre Comprobó Sus constantes vitales Pues se va a llevar Una sorpresita Porque no le lata El corazón Porque es un vampiro Se pondrá bien Aunque no tiene pulso Y está muy frío Pero se pondrá bien Yo tengo que irme Rápido Gracias por contactar Conmigo señorita Joan Es raro que veamos Fuerzas demoníacas Trabajando en este mundo Pero cuando lo hacemos Asentí Y él se fue Le dije adiós Con la mano Fuera antes De volver con Em Nadie se ha Entrado Nadie se ha dado cuenta De nada de esto ¿De acuerdo? Nadie Ya terminó de frotarse Exacto Parecía adorable Dormido Casi como Ward Los vampiros no dormían Pero ya sabéis Estaban emparentados Después de todo No Es que ella misma A ver Pero que veo Me regalaron una sub Muchas gracias Felicidades Es que Ella misma dijo Que no son hermanos de sangre Que son adoptivos todos Me cepillé el pelo Y sonreí ¿Por qué te cepillas el pelo ahora? Podía decirles a todos Que ahora Em estaba a salvo Pero James Seguía siendo un peligro Con el que teníamos que lidiar Bueno en realidad Nadie más sabía Que este hombre había sido Resucitado por Satán Pero venga 333333 LOL ¿Sabéis como imagino Que son los corazones de amor? Gatos con gorro de fiesta Con el gorro demasiado calado LOL Se refiere Lo que esta chica está diciendo Es Que para ella Esto Ay coño No se ve Bueno Esto Bien Vendría a ser en realidad Esto Pero con el gorro tan calado Que no se le ven los ojitos ¿Sabéis? Ya sé que me queréis Chicos Ya sé que me queréis Pero o sea Lo que Lo que nos estoy intentando decir Es eso Que para ella Lo sabe De todos modos Gracias por leer Os veo en el próximo capítulo Es muy tonta Es muy tonta esta chica Es muy 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 tonta Se termina el capítulo Fin del capítulo 14 Ya podéis Ya podéis hablar Y todo lo demás Así me gusta chicos Que me queráis Y que queráis a los gatitos Los corazones Son nalgas de tío Y el piquito ¿Qué es? No sé si deberíamos seguir No tiene buen aspecto Sí Ay Es buen icono Y después de Zelda ¿Jugarán a Sonic Forces? No sé a qué jugáramos Después de Zelda Estaba viendo Los primeros capítulos De Permadez ¿Qué recuerdos? Ya Qué miedo pasé Redagani ¿Cómo estás? A la mierda Con el WTF Tío Cuando hagamos raid Hay que mandar gatos Con el gorro calado Sí Bueno Sin el gorro calado Porque entonces Se adoran corazones Neil Power ¿Cómo estás? Es increíble Como tu alcance Llega a gente De otro planeta Guiño guiño Por cierto ¿Ya viste el Snyder Cut? No Y no planeo ver La mejoría Con respecto a la anterior Y no planeo verla La verdad O sea Igual ha mejorado Igual es mejor No os voy a decir Que no sea mejor Pero es que no veo Como con el esqueleto De película que hay Se puede hacer nada bueno Sinceramente Rangu dibujé a Keiji Con traje de Maid Mientras te escuchaba ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué necesidad? El icono tiene su gracia Sí El gatito Con el sombrero de Con el sombrero de fiesta Es muy mono Nadie se enteró Ni la vampiresa Que tiene el poder De ver todo lo que va a pasar Correcto No sé quién habrá aquí De otro planeta Si yo soy claramente De la tierra ¿Y por qué comentas eso tú Mimi? ¿Por qué te das por aludida? ¿Por qué? O sea ¿Qué necesidad hay? Si en una habitación Llena de gente Alguien dice Vaya Es curioso que hay asesinos En esta ciudad Y uno dice No sé por qué lo decís Yo no soy un asesino ¿No sospecharías acaso De que ese sea el asesino? Yo lo comento Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea de algo Que puedes jugar Tiene dos palabras Una empieza por K Y la otra con H Y es de Disney Y Square Nunca lo sabremos Cállate O llamo al cura Para que se frote contigo ¡No Mimi! ¡Otra vez no! Por favor El rango entre Joan y Erin No lo encuentro Entre Joan y Erin Y Atlanta Y Tila Tequila ¿Con quién te quedas? Uf Son todas muy tontas ¿Con quién me quedo? ¿En qué sentido? ¡Quimo! ¿Qué tal? Mi espalda Crack Y Criquiti Crack ¿Crees que los vampitos Tienen buen oído Para paralizarlos Con la campana? Digo ¡Sí! ¡Ay Dios! Exacto Con Perla Me quedo Me quedo con Perla Que es la única Es la única que sabe Lo de los cinco dedos Lo que le pasó En el capítulo 13 Es que lo escribió tan mal Eh... Uy No me está dando tiempo A leer nada, tío Eh... Lo escribió tan mal A lo mejor Era para intentar Impresionar a los flameados A ver Ella dijo Lo de este vocabulario Y tal Y eso es lo que No sabía escribir Jesús Cristian Pío Beato Reverendo Pasca Sí ¿Cómo que otra vez Rangu? No hablo de eso No hablo de lo que pasó Ese día Sion y el jodío Era antes ¿Quién era Un Apelea Entre Tía A? ¿Cómo? ¿Quién gana En una pelea Entre Tía A Tila Tequila Y Erin Tía A Porque ya tiene el truco secreto Del puño cohete Me ha encantado Lo de las tribus jodías Lo usaré a menudo Las tribus jodías Jesús Rey de los jodíos Eh... No es mala Porque joder Les jodieron Así que técnicamente ¿A Delvay Se le podían recomendar BeatBatix? Poder Podéis Que os vaya a decir que sí Ya es otra cosa Tila Porque es satánica No, se anulan Queda Queda Tía A Porque las otras dos Se anulan La Beata Y la satánica Y quedan en cero Y entonces gana la otra No, claro Gana Darjagami Porque le gana a todos Tiene sentido Me llamo Jesús Por ende Soy el rey de los jodíos Tía A No ganaría Se dejaría golpear Es cierto Se pondría a llorar Cuando muera alguna de ellas Porque no ha muerto ella Justo dice Rangu No hablo de eso Y bam Anuncio de vagina ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Yo me quedo con Sayu Aunque sea lesbiana Es la mejor Mimi ¿Por dónde vas De Dark Yagami? Más o menos No spoilers tampoco mucho Pero ¿Por dónde vas? Ganaría Sonic Porque George's Love Cierto Cierto Esta es la mitad de la historia Sí, estamos en el capítulo 15 Ahora para leer De una historia De 37 capitulacos Así que sí Estamos ahí A mediados de la historia Casi, casi Parece que vaya a empezar A ver trama y todo Sayu tiene 14 Yo no he preguntado eso El autor ha puesto Lo que ha puesto Gana Sonic Porque tiene los mejores valores Hay un anuncio Que empieza con Soy tu vagina No lo conozco Pero ahora quiero conocerlo Oh no Voy a perder el hilo ¿De qué? De la historia Porque no ha habido Hasta ahora Rangu ¿Cuántos sorteos Llegaran a Cybertron? A Cybertron ninguno Dark Yagami Tiene mucha fortaleza Se tiró a 400 Shinigami Segura noche Correcto Correcto Él sí que está fuerte Me ha salido el anuncio De la bajista Buena noche ¿Qué tal? Pero aquí estamos 700 personas Viendolo Sí Oh gente 700 subs Bien 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 Me ha gustado mucho Lo de que Lo de que me dijiste antes Está bugueado No somos 600 Somos 700 Gana Dark Porque tiene nucleares Eso es muy poderoso Vale Vamos allá Vamos allá Que si no No leemos nada Y no terminamos No terminamos en la vida Capítulo 15 Capítulo 15 Sunata De Lu de Luna Hey Lo siento He estado un poco vaga Últimamente Pero de verdad Que no de ahora en adelante Publicaciones regulares De nuevo Lo primeto Y en serio Creutecos malos Parad Lo he pedido Y pedido Y pedido Pero no lo hacéis Dios No os ama Idos lejos Vale Para la gente maja Adelante con el espectáculo Cara de gatito Osa Estos corazones Son amor Gateto Gatito 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 L3 Gatito 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 Llegó la noche Y yo salí fuera Me estaba bien Así que le había dejado Para que lidiase Con su vida destino Consideré llamar A mi viejo pedorro Honrarás a tu padre Y a tu madre No No Consideré llamar A mi viejo pedorro Para decirle Do estaba Llevas tres noches Ya en esa casa O sea Si no se ha enterado Parecía donde estaba Pero probablemente Me gritaría Y con razón Mi hija desaparece Tres días Sin decirme nada Y a ver Lo primero Descubrir donde está Que le ha pasado Y demás Pero el rapapolvo Se lo tengo que echar Porque eso no es normal Consideré Así que simplemente Le envía un mensaje Diciéndole que estaría En casa En algún momento Y se quedará tranquilo Claro Bastardo borracho A lo mejor A lo mejor Si ha bebido Alguna vez en su vida Ha sido Para aguantarte A ti Vale Porque yo no te aguanto Tía Bastardo borracho Aleté mi pelo De mis ojos verdes Tía Te ha entrado el pelo En todos los ojos Como piedras preciosas Y miré al cielo Desde el balcón Era de noche Había estrellas Y todas ellas Me brilloaron Y yo le sonreí De vuelta Seguro que no eres tú La que está hasta arriba De Ufe hermoso Ufe Ufe en plan Como Ufo Me había cambiado Un vestido negro Porque Al Ernie Alice Acotado ¿Cómo puede ser tan mal? Todos los nombres Están acortados Pero es que es muy vaga Decidió intercambiar Ropa conmigo O sea Espera Tú has llevado Durante dos días Una ropa puesta Y en un momento dado Ha dicho Alice Oye tía ¿Por qué no nos cambiamos Nos intercambiamos la ropa? Y ella se ha puesto Tu ropa sucia Y tú te has puesto Su ropa de antes Creo que esto ha sido Un plan Creo que Alice Se dio cuenta De que esta chavala Estaba empezando A tufar ya un poquito A ver El bacalao Ya os acordáis ¿No? Estaba tufando Que lo flipas Y dijo ¿Cómo hago Para indicarle Que apesta Sin decírselo? ¿Cómo hago Para que deje De apestar? Y dijo Ya lo tengo Le voy a decir Que nos intercambiamos La ropa Y cuando me dé La suya Corro a la lavadora Y la meto ya En centrifugados Y ya Me pongo un albornoz O voy a mi armario Y cojo más Intercambiar ropa Conmigo Para que así Pudiese llevar Algunas de sus cosas Chulas Anticuadas No era del todo Un mini vestido negro Pero me llegaba Pero mis odillas También había usado Un maquillaje En mi cara Y rímel De Maybelline Para los ojos Joan Ya no es Erin La nota de autor Ahora la nota de autor Es Joan Joan Urdición Pestañas largas Es lo mejor El viento Zuzurraba Contra mi Mi piel suave Como la crema Ondulándose Bajo la luz De la cuna O sea que esta tía Cuando le da el viento Se le ondula ¿Os acordáis de Homer Simpson Cuando el médico Le pegaba en la barriga Y le ondulaba? Pues esta es toda la piel De esta chavala Es un slime Es un slime Eso está muy fofa Ondulándose Bajo la luz De la cuna Me estremecí Y cálidos brazos Violados A mi alrededor Sentí un cálido Aliento genital Jajaja 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 ¿Cómo es un aliento genital? Exactamente Es una vagina Haciendo O como funciona esto Exactamente Que yo no me termino No me termino de enterar Me estremecí Y cálidos brazos violados A mi alrededor Sentí un cálido Aliento genital En mi cuello Sabía que era Earl Puede ser Earl Tiene que ir Saliendo de aquí Porque como venga Edward Guard Guard Hablé suavemente Y elegantemente Jaón Te quiero Habló deliciosamente Y yo le arquería Pero yo recuerda Las cosas malas Que había hecho Y me alejé Gentilmente De sus agarres Pero tía Que no ha hecho nada Desde la última vez Que le perdonaste ¿Qué se supone Que ha hecho ahora? ¿Qué pasa Joan? Preguntó ¿Has fuablado con Em? Contesté El viento Susurrando Contra mí Lo has hecho Se acercó a mí Y plantó un niño En mi parte de atrás Se puede decir así también Se puede decir así también Cuando hay ¡Pah! Por el culo Se puede decir Plantó un niño En mi parte de atrás Se acercó a mí Y plantó un niño En mi parte de atrás De mi cabeza Perdón De mi cabeza Me aparté de nuevo Por divino Que fuese su culo ¿De qué hablas? ¿Estás bien? Tenía que responder Se la había purificado Pero Seguía teniendo Que hablar con Em Para hacerlo bien O sea que Quiere que le pida Perdón a Em Por haberlo matado Originalmente ¿No? Joan Yo Hablaré con él Y le perdonaré O sea ¿Tú le perdonarás Por haberle matado? ¿O cómo? Seguió Las enseñanzas De vuestro señor No tiene nada Que padronado Lloré Y me tiré Corriendo del balcón Y me tiré Y me tiré Que tenga Que tenga Que tenga que ver Que tenga que ver Conmigo Que muestras Y me tiré Los puestras serán bastante claras Pero el que cogece Lo tomé coño El que cogece El que cogece El que cogece No se El que cogece ¡Que sea algo que tenga que que me conmigo ya deshidraga! Mejor, porque él es la que la está agarrando que se tiró del balcón, entonces finalmente suelta la mano y en otra ¡plam! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Así es! ¡Te amo demasiado, profundamente! ¡Como para dejar que... como para dejar esto pasar! ¡Especialmente con James a la foga! Eso no tiene nada que ver con esto ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo necesito saber si alguna vez me traicionarás! ¿Pero qué tiene que ver con nada? Y además, si te fuese a traicionar, ¡no te lo diría! O sea, ¿qué clase de traicionar? ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a traicionar? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Jejeje! Efect Ward parecía impactado, así que me acerqué a Earl para explicarlo ¡Te quiero, Ward! ¡Lo siento como si siempre te hubiese querido! ¡No puedo implicarme sabiendo que podrías hacerme daño! Bueno, ya te dijo que tenía ganas de comerte, no sé qué más quieres aparte de eso Miró al suelo ¡John! Nunca podría ¡Hombre! ¡Si mira al suelo para decirte, no igual estás mintiendo! ¡Noooooooo! ¡Grité! ¡Ward estaba sorprendido! ¡Coño yo también! ¡¿Por qué le gritas?! ¡No Ward! ¡Me refiero a que necesito saber si querrás estar conmigo para siempre! ¡Te prometo que jamás te haré daño o te traicionaré! Pero no era que tú creías que él te iba a traicionar ¿A qué te refieres, Erin? Uy, Erin Me refiero No puedo soportar la idea De que en algún momento me traiciones Por otra mujer Anormala ¿Has hablado ¿Has hablado con Emmett? No Tienes que hablar con Emmett Vale ¿Qué pasa? ¡Quiero saber si me traicionarás por otra mujer! Edward, no merece la pena, tío No merece la pena A lo mejor está buena Yo no te digo que no Igual está súper mega buena No, está muy loca Muy loca Nunca Solo pueden pasar cosas malas Estás con el calentón Lo entiendo Lo entiendo Yo también he tenido el calentón Yo también he estado con el calentón alguna vez Hazte una paja Hazte tremenda paja Diez si hacen falta Y ya cuando te des cuenta de que es una loca La dejas Y no mires atrás Punto Edward está muy loca Es posesiva Te intenta engañar con otros Te intenta controlar Está como una puta cabra Está más caliente que el pico de una plancha No te conviene No te conviene Están todos yudidos del cilebro Totalmente Tú eres un hijo de puta, Edward Pero es que esta tía no te conviene ni siquiera a ti Me refiero No puedo soportar la idea De que en algún momento Me traiciones por otra mujer Te quiero, Ward Y solo a ti Pensé en Jay Nunca podría traicionar a Ward O sea que todo este triángulo romántico Se fue a la mierda ya No era lo correcto Pedirle lo mismo Quiero casarme contigo Y Quiero clonverterme En un vampone Chan, chan, chan Pero los vampiros eran aliados de Satán De que hablas Caminó hacia el balacón Se va a suicidar Yo haría lo mismo, Edward No te preocupes No sé si puedo Penas es suficiente Para mantener el control de mí mismo ¿A qué te refieres? Entiendo a Jasmine ¿Quién es Jasmine? ¿Y por qué te quiere? Tu olor es demasiado maravilloso Para este mundo Bueno, pues si la conviertes en vampiro No solo podrás disfrutar De su delicioso sabor Sino que luego ya será una vampiresa Y ya no volverá a olerte así nunca más Y no tendrás que volver a contenerte Win-win, ¿no? Creo que no deberíamos volver a vernos, Joan Te protectaremos de James Pero entonces debemos separarnos Ello mejor para ambos Tenía el aire más cayendo De sus ojos arriba Salió volando 3, 3, 3, 3, 3 Hashtag coma 3 Pobre Joan Se comprometerá Ward con ella Yo creo que Ward ha estado listo Yo creo que Ward Desde un principio Aquí estaba viendo A ver si podía meter Un poco más de la puntita Y decía Bueno Probamos, probamos, probamos Y al ver que no Al ver que esto iba en serio Dijo No Y se fue volando Ni siquiera tiene ese poder Pero se fue volando ¿Sabéis? Se comprometerá Ward con ella Descúbrelo en algún momento pronto Carita feliz LOL Beca me habló de este emoticono Así que gracias a ella Así que gracias a ella El emoticono de Marras es Este Así que muchas gracias Beca No, perdón Es este Muchas gracias Beca Te lo agradezco Hashtag gracias a Beca Y vosotros gente Vosotros sabéis quiénes sois No puto llaméis Estoy harta de vuestras patéticas vidas Y este es el final Del capítulo 15 Terrible Oremos ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? La huida estratégica De nuestro amigo Ward ¿Qué os ha parecido? Nunca la subió al balcón Así que erís Es verdad Nunca la subió al balcón Salió volando Y la dejó caer Pero seguro que era Solo un piso Y sobrevivió Joan era la niña del móvil De la Rosa de Guadalupe ¡Mi celular! ¿Cuántos más quedan de esto? Uy, queda Haremos un descanso Quizás si os hartáis En algún momento Pero vamos a leer ahora El capítulo 16 Y son 37 Así que todavía queda Hice un clip De hazte una paja Y déjala ¡No! ¡Qué mal! El suicidio es el peor pecado Ering Y eso que Es cierto Sí, el anuncio de la vagina Pero yo ahora quiero ver ese anuncio Porque a mí no me sale ¡Oh! 698 ¡Rápido! Dos personas Necesitamos dos personas Para mantener el 700 Ya me salió el de la vagina ¿Será que Twitch? ¿Será que Twitch está Registrando las palabras que digo? Y ha pillado Y ha pillado Heavily Horny ¡Heavy! ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? No veo a Heavy ¿Pero estás horny, Heavy? ¿Necesitas hablar con nosotros? ¿Te ha salido el anuncio de la vagina Y no te has podido contener, Heavy? Es un anuncio que dice Hola, soy tu vagina Ya, pero yo quiero verlo Porque solo me habláis de él A lo mejor es troleo Soy tu vagina Erick será muy cristiana Y lo que tú quieras Pero en los pecados Los hace casi a diario No sé, ya No hay uno que no haga, macho Bonka Twitch por Horny Al principio bien Pero cuando se ha confirmado Que no había sexo Ahí ha decaído la trama No, pero piensa esto, Heavy Si se casan Ya será legal el sexo Y ahí ya ¡Ahí ya! Soy tu cloista Erick se está volviendo Paulatinamente más loca Bueno, para ser justos Estaba muy loca de inicio Erick era muy acosadora Psicópata desde el principio Twitch Horny, Twitch Horny Exacto Bonk Pone todos Bonk Para que Twitch sepa Que está demasiado Horny Algo me dice Que el padre de Erick Es el tío Larry Pero antes de ser Te has puesto A jugar Al Pokémon Ranger Que aún no he jugado Justo como Cuando le he dejado Mi DS a mi hermana Lo siento Bonk, Bonk, Bonk Así me gusta, gente Así me gusta Bonk, Bonk, Bonk Es vagina Porque 10 vaginas Son un bajot Un bajot Creo que No me da tiempo Rangu ¿Te interesaría fichar A Shadow y Tori En Inazuma? Nah, son del pasado Son del pasado Bonk, Bonk, Bonk Así me gusta, gente Así me gusta Que aprenda La lección Twitch Eso no puede ser 700 Que me hace ilusión Sé que es súper injusto Porque estoy pidiéndoos dinero En realidad Y Luzu ¿Qué tal? O Luzu Te perdiste a la loca Me hacía falta esto De verdad Además hacía tiempo Que no venía Ahí estamos Bonk ¿Cómo que Bonk? No, no Bonk El pasado se deja atrás Exacto No mires atrás O pasado pasó Queda moito por andar Se te puedo ayudar Estou aquí o teu carón Non dúbides en chamar No mires atrás No mires atrás O pasado Pasó Queda moito por andar Dragon Ball GT Dragon Ball GT Sí, tío En GT La música Era lo mejor Que tenía La música de GT Fue la hostia Las cosas como son Rangu cantando Sí ¿En qué idioma Está hablando Rangu? Es satánico Me ha poseído Satanás Y entonces estoy hablando En lenguas desconocidas ¿Se te poda Ayuda? ¿Cómo? Se te poda Se te poda Ayuda Se te podo Ayudar Si te puedo ayudar Es latino Exacto No es muy difícil Ser lo mejor Tampoco ¿Cómo? Dios bendiga Los saténs Exacto Es que GT Debía destacar en algo Eso sí Es el idioma De la luna Sí ¿Por qué los sorteos No llegan a Cybertron? Está muy lejos No Seur no llega Rangu Tengo hambre Pues come esta Es chileno Rangu ¿Por qué intentas Mandecirnos aullando? Ay Qué cabrones Rangu Me he perdido muy mucho ¿Por qué la quieren matar tantísimo? Pues en realidad no lo sabemos A ver Probablemente hay motivos ¿No? Pero en realidad no sabemos El motivo por el que la quiere matar James Solo sabemos Que huele muy bien Y quizás sea Que huele tan bien Que se la quiere comer Y claro Al comérsela Pues la mata Cuidado gente Rangu nos está tirando Uy Una maldición gitana Di moto alpina derrapante Cambiando todas las vocales Por E No No Es muy divertido Es algo que le he hecho a gente Muchas veces Y caen Y en el truco de la frase también Pero Pero yo no voy a caer Pero Rangu Dos niñas de nueve años Hacen una dieciocho No 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 funciona así Si planta Si planeas jugar A otro Pokémon Ranger Te recomiendo muchísimo El 2 Lo sé Me lo habéis dicho Me lo habéis dicho Que el 2 es el mejor Según todas las leyendas Conocidas de aviación No hay camino No hay camino No hay Joder No deja de irse para arriba Macho Se supone que esto Se tiene que bloquear Cuando yo lo subo Pero no No hay camino Una abeja Debería ser capaz de volar ¿Qué? No hay camino Ah No way En plan de No hay forma No es una abeja Es un abejorro Sus alas son demasiado pequeñas Para poner a su pequeño cuerpo gordo De la tierra La abeja por supuesto Vuela de todos modos Porque las abejas No se preocupan Por lo que la gente Por lo que la gente piensa Que es imposible No El abejorro Me parece que la abeja no El abejorro sí Me gusta meter el pene De repente Entonces Lo que pasa Es que La proporción De sus alas Respecto a su peso corporal Es demasiado baja Entonces Tú miras esas alas Y dices No puede mantenerse en el aire Por rápido que se muevan Sus músculos No deberían poder hacerlo ¿Qué pasa? Tiene un truco muy guay Tiene la capacidad De mover muy rápido Las alas Una vez para abajo Y al hacerlo No solo se impulsa Hacia arriba Sino que crea Un pequeño vacío Donde solían estar Sus alas antes Porque es como una cuchara Que pilla Que pilla todo el aire Y de golpe Se queda un vacío ahí Claro El aire lo tiene que volver a llenar Y todas las direcciones Intentan Rellenar ese vacío Que acaba de crear Y una de esas direcciones Incluye a la abejita Y a sus alas Entonces Al hacerse ¡Pam! Fuerte Crea un vacío Y sube ¡Pam! 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 Eso no solo le ayuda A volver a subir rápido Las alas Para volver a hacer tal Sino que a tope Y ese ¡Trrr! Que oímos No son las alas en sí Son Mini vacíos En el aire Mini pops Del vacío ¿Sabéis? El ¡Trrr! Cuando se mueve un abejorro Sí, un abejorro de estos Es por eso Porque crea pequeños vacíos Que le suben las elitas Y a la propia abeja Y tal Es bastante guay Entonces sí Bajo las leyes de la aviación Las abejas sí Pueden volar Eso Con los abejorro Aprendiendo física con Rangu O biología Depende de cómo lo mires Suena ultra powerful Es muy powerful La verdad es que Es un método Bastante poderoso De moverse Gwen Haces tus momos En el canal de Rangu El futuro es hoy Oíste viejo Pero termina Baneado ¿Qué? ¿Qué? ¿Erin eres tú? Pío B de la abeja ¡Zajando! Exacto Rangu Los átomos existen Desde el inicio de los tiempos No se crean Ni se destruyen O sea Que es Que esa niña de 7 años Tiene la misma edad Que el universo ¡No! De hecho Los átomos sí se crean Y se destruyen Están hechos de quarks ¿Cómo te quedas? Así que Esa niña de 7 años Sigue siendo ilegalísima Déjala en paz Vale Vamos A veces los fans de Rangu Me sorprenden Para más Vamos a leer El capítulo 16 ¿Por qué? Porque aquí Nadie me puede detener ¿O no a la policía? Vale Capítulo 16 Si hay átomos No hay delito No No funciona así Capítulo 16 16 Edo Ey Jenny ¿Adivina qué? ¡Tú yo una puta! ¡Sale enfadado! ¡Sale enfadado gente! ¡Sale enfadado! ¡Sale enfadado! ¡Sale enfadado! Daniel Ya no es lo liconero ¡Sale enfadado! Jenny ¿Adivina qué? ¡Tú yo una puta! ¡Que te jodan! Te dije que me gustaba Tim Ha usado lágrimas de malla Y ha cancelado el efecto De la última carta ¡Que te jodan! Te dije que me gustaba Tim Pero ¿te importó o no? Bueno ¡Ahora la venganza puta! ¡Te quiero! Pero en serio ¡Ojo por puto ojo! Y a todos Que disfrutéis Yo realmente no de humor Para esta mierda Por no escribas 3333 Excepto para Que no para cierta gente Fui a casa Cas de mi padre Papdre Esa noche Saul Platinum 00 Está judido del célebro Fui a cas de mi papdre Esa noche Me sentía amagada Con el mundo Había guard Había simplemente cortado conmigo Y estaba muy disgustada No podía dejar de llorar Pues no lo sabe No podía dejar de llorar No lo sé Me miré a mí misma En la habitación Y miré la luna A trubés de la vetana ¿Cómo podía haberme dejado? ¿Me había dejado? ¡Que sí tía! ¡Acéptalo de una vez! La realidad es la realidad Dejar a tu norbia Después de una conversación así No sé Había sido tan malo Bueno Te lo dijo bastante clarito La verdad ¿Qué prefieres? ¿Que te deje sin decirte por qué? Me había duejeado Pero que estaba buena No No te ha dejado Esto es como ¿Sabéis el típico chaval Súper chungo? Que cuando una chica le dice No me gustas Eres súper chungo Después dice Buah No le gusté Porque soy demasiado majo ¿Sabéis esa clase de gente? Pues esta chavala Cuando le dicen No mira Es que No O sea Esto no está bien Es súper chungo todo Yo no me quiero casar contigo Lo siento Cuando va para casa Entiende Buah Me dejó porque estoy demasiado buena Impresionante Era Ijuto Ijuto Mohamuto Vale Era Ijuto Me pregunté Si así se había sentido Jesús Al ser traicionado Por judioas Es exactamente ¿Eric está aquí? ¿Eric está aquí ahora mismo Disfrutando de la traición de judioas? Eric manifiestate si estás aquí Judioas Exacto No está Bueno Un beso para judioas Igualmente Ya que Eric no está Pues el beso que era para él Se va para otro ahora Me puse flácida Ante la idea Disigual Las implicaciones De esta frase Son las siguientes Hasta ahora Tenía una enorme erección Y ya está Esas son las implicaciones Que me interesaban Hasta ahora Este muchacho Tenía una enorme erección Que se le ha ido Al darse cuenta De que no podría vivir con Ward Me caí en la cama Y lloré un poco más En mi almohada Y entonces me fui a dormir Llorando y lagremosa Al día siguiente Me desperté esperando Que todo hubiese sido Solo un mal sueño Pero cuando me levanté De la cama Vi que todas las fotografías Que eran de mí y Ward No teníais ninguna Llevabais cuatro días saliendo Habían sido destrozadas Él vineó a mi habitación Esa noche Y se había llevado Todo lo que me podía Recordar a él Pero que hijo de puta Se ha colado en su habitación Mientras dormía Ha cogido todas sus fotos Y las ha hecho pedazos Eso me da mucho miedo También me da miedo Pensar que toda su habitación Estuviera llena de fotos ¿Sabéis qué ha pasado? Creo que ya sé lo que ha pasado Creo que ya sé lo que ha pasado Eduard vino Para preguntarle cómo estaba Y decirle Ey No es que te odies Solo que no funcionaría Y al entrar Se ha dado cuenta De que había Murales ¿Vale? De fotos suyas Tomadas desde lejos Y photoshopeadas Con ella Dándole un beso Como la Como la miniatura esta De Eric así Con Zelda Abrazándole Pues así Y entonces Se volvió tan loco Y Puta loca Y la rompió todas Y se fue Yo creo que En plan Llevamos saliendo cuatro días ¿Por qué tienes esto? Y entonces Por eso ha sucedido esto Yo No me vais a sacar de ahí No me vais a sacar de ahí Aquí la víctima Es Ward Estamos Ahí está Se había llevado Todo lo que me podía Recordar a él Me sentía tan triste Así que llamé a Jenny A ver qué ha pasado Ella sabría qué hacer Y me debía una Después de casi Haberla juntado Con Jay Y Em Ella no quería Bueno da igual ¡Erin! ¡Guerd me ha dejado! Pero ni vas a llamar a Jenny Deja Por favor De confundir Erin, Joan Y Jenny Te lo suplico Te lo pido por favor ¿Vale? Le ritea el teléfono ¡Oh me odeo! ¿Por qué te ha dejado? Me preguntó Jenny Con un tono de voz Preocupante ¡Oh me odeo! ¿Por qué te ha dejado? Porque de todas las ironías Estoy demasiado buena No es el motivo Le conté Ahora estaba furiosa Entonces le expliqué Con el Asia de sangre Y el James Y los Drodemas Drodemas De compromiso Voy a venido Dijo Jenny Y colgó ¿Cómo? Voy a venido Dijo Jenny Y colgó Entonces Todavía No se pasa de tu culo Pues hace bien Bien por ti Jenny Entonces Todavía llorando Me puse mi polo De pulgas azul Quiere sufrir Entonces las pulgas le pican Y una falda Color crema Con los calcetines negros Y estiletos negros Llevas calcetines Con los tacones Que raro ¿no? Y me apliqué Maybelline De nuevo Con raya azul Esta vez Te estás maquillando La raya de ojo Mientras lloras Yo no soy un experto En maquillaje Vale Así que a lo mejor Me estoy colando Pero entiendo Que al margen De que se pueda correr O no Dibujarte La raya del ojo Cuando estás llorando Eso no puede Pillar bien El pigmento Te lo estás borrando Mientras lo haces ¿O cómo? Me tení El pelo De marrón Porque me había cansado Del rojo ¿De qué hablas? ¿Cuánto tiempo Está tardando Jenny en venir A hablar con A lo mejor No era que Que iba a hablar El voy Voy ha venido A lo mejor no era Voy allí A lo mejor sí que era Uy ha venido alguien Que me interesa más que tú Porque le está dando Mucho tiempo A hacer cosas Jenny condujo Su coche Que le habían regalado Por su cumpleaños Era blanco Y realmente bonito Y curvado Erin Como ella Yo quería imaginar Que el coche Delante Tiene un par De Honka Es un coche Que en el capo Tiene un par De pechos Esculpidos ¿De acuerdo? Como ella Oh Que arde gatito Te quiero chica Pero no estaba Súper enfadada No homo Ale Salió Y entra en mi caixa Nos sentamos En la mesa Jutas Y le conté Lo que Ward Me había dicho La noche antes ¿Cómo te ha podido dejar? Tuyo demasiado buena Para él Dijo Jenny Intentando hacerme Sentir mejor Me sentí mejor Porque estaba En lo cierto Estaba demasiado Buena para él Que tonta es Pero solo por un poco Y seguía echándole Mucho de menos Era el amor De mi vida Lo conocías De hace tres días Entonces Fernando Entró en cosa Nos miró Y Jenny Corrió hacia él Y le dio un abrazo A Jenny Los jardineros La ponen Hirviendo O sea Jenny Cuando aparece Un jardinero No me habías contado Que venías Para acá Voy a suponer Que el que ha venido Es Jacob No Fernando Porque si no No entiendo Por qué Tiene una relación Con él Ahora O algo Pero bueno Si no Jenny Le besó En la mejella ¿Qué te pasa Yaoson? Me preguntó Jacob Sí Fernando era Jacob Otra vez Su camisa Ondulando Con músulos Mientras su cara India nativa Era perplejamiento Erin Mejor descripción De la historia Encima Encima Que me cortas Me echas sal Hija de puta Ward Rompió conmigo Porque juelo De más De más Y ha do bien Le conté Y frunció el ceño Él no me gustaba Sabía que era Un mal vampíforo Dijo Escupiendo en el suelo Despídelo ¿De qué va El empleado Escupiendo en el suelo De tu casa? Se preocupaba Tanto Por mi honor ¿Pero de qué hablas? Era interesante Interestante Uy Le vas a robar El novio A tu amiga Tía Le vas Le vas a robar El Has hecho Que se vuelva A interesar Por un chico Que ni siquiera Le interesaba Para empezar Solo para robárselo Ahora Pero cómo se puede ser tan zorra Pero que no más Uno puede ser Pero esto no puede ser Joder Qué hija de puta Sin embargo Miré hacia otra parte No quería que llamase a Ewad Mala persona Especialmente Porque Ward Me había salvado la vida No es malo Pero tenemos problemas Que debemos solucionar Como por ejemplo Que le dejes en paz Y en su caso Que le dejes en paz Quiere comidome Todo el tiempo Y necesito estar con Earl Para siempre Como defería Dije Y mis lágrimas Cayeron De mis ojos Jacob se acercó Y me abrazó A Jenny No le importó Porque éramos todos Amigos Y sabía que yo No intentaría Robar a su novio Todo irá bien Me contó Jay Golpeando mi pelo Con su mano suave Les da Pa 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 Y la otra Es que me hace mucha gracia Imaginármelo así Con su mano suave ¿Cómo puede tener mano suave Un jardinero? Exactamente Que hace un trabajo manual Que curte Me acorroqué Dentro de su cuerpo Era realmente cálido Y confortable Espera Espera Esto se ha convertido En otro tipo De fetiche distinto Sin que me enterase ¿De qué va eso De meterse dentro de su cuerpo Y estar calentito Y confortable? No quería dejarle ir Pero tenía que hacerlo Para que Jenny Estaba mirándome Amenazadoramente Por encima de su A ver O sea Que tan segura No estaba De que no le iba a salvar El novio ¿No? Por encima de su Mulduje a sí misma Por tener tamaño Momento de debilidad Pero Jenny se calmó Y Jay No parecía Haberse dado cuenta Así que mantuve La boca cerrada Estaba triste No estaba Haciendo nada ¿Tú lo que querías Era hacer Pero en otra zona ¿Verdad? Dinoslo Que lo sabemos Entonces subimos A mi habitación Porque papá Estaba volviendo A casa de la fábrica Pero A ver A ver Este hombre Era El El ¿Cómo se llama? El bombero El alcalde Me suena Que fue policía Y ahora trabaja En una fábrica Pero cuando Yo creo Que tiene que tener Muchos trabajos Por las constantes Denuncias por acoso Que le están poniendo A su hija Y las tiene que pagar Claro Y entonces el tío Bebe para olvidar Que su vida es una mierda Y que ya está perdido todo Y encima su hija Es como es La hija puta Y nos querría Fuera de su camino Todos nos tumbamos En mi cama Esto se está convirtiendo Muy rápido En un trío Y miramos al techo Estaba entre Jen y Jacob Pero hija de puta ¿Por qué te pones Entre los novios? Ponte tú a un lado Y los novios al otro ¡Coño! Estaba entre Jen y Jacob Pero Jen Lo había hecho Para hacerme sentir mejor ¿Por qué? ¿Quieres ser la La middle piece Del sándwich? Es la mejor persona De la historia Y la quiero un montón No termino de entender Si estás enfadada Con ella o no ¿Qué vas a hacer ahora Que Wurt sea Edo? Me preguntó Jenny Y me dieron ganas De llorar otra vez Ahí no ha estado No ha estado No ha estado sensible Jenny, ¿eh? No lo sé Le he hecho mucho de menos Y le quiero mucho No se ha pod... Puto oído Solo nos hemos dado un tiempo No, te ha dejado De hecho se fue volando Literalmente se fue volando Y luego entró en tu habitación Mientras dormías Y rompió todas las cosas Que tenían que ver con vosotros Creo que es bastante definitivo Grité Y le pegué un puñetazo A mi almohada Vale Y le pegué un puñetazo A mi almohada En la cara O sea O sea Que en el original Le había pegado a Jenny Y luego cuando se reconciliaron Lo cambió Lo cambió Eh... Y le pegué un puñetazo A mi almohada En la cara En la cara de él Salieron plumas Y aterrizaron En la nariz Jotas La sopló Y empezamos a reírnos Y me sentí mejor Él me dedicó Una bonita sonrisa Y yo se la devolví Entonces recordé a Jenny Así que me levanté De la cama Y les hice juntarse más Deseaba dejarle solo Así que abandoné la habitación Y salí a la parte de atrás Jenny y Jacob Se quedaron juntos En la habitación ¿Os imagináis lo creepy Que tiene que ser estar De novios Con una amiga Y que de golpe La amiga se levante Y diga Más juntos Sí Así Y entonces se vaya Es en plan ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos a que vuelva? ¿Follamos? ¿Cuál es el protocolo En esa situación? En la parte de atrás Me senté De bujo De un árbol Y pesé Edward y su familia Se habían marchado De mi vida Y todo por mi culpa Cuando estuviese a salvo De James Estaría sola Aparte de tus buenos amigos Y tu familia Sí, sola Nuevos amigos En una nueva escuela Una nueva ciudad Un nuevo Mundo Dolía mucho Se me revolvía El estómago De pronto Jacob estaba detrás de mí Y me sentó Vale ¿Dónde está Jenny? Le pregunté ¿Dónde está Jenny? Le pregunté Con Sucuspesia ¿Os imagináis que la ha matado? Ha tenido que irse a casa Su madre la ha llamado Sí, sí Que la ha matado Está cubriéndose las espaldas Dijo Jacob ¿Quieres venir a ver mi cosa? ¿Que si quiero? ¿Quieres venir a ver mi cosa? Asentí No tenía nada mejor que hacer Ambos nos bajamos Que estabais en el árbol Vale, iré a tu casa La casa de Fernando Pero para que Fernando La casa de Fernando Estaba en la ciudad de al lado Su padre iba en silla de ruedas Y no nos dijo nada Mientras entrábamos en la casa Y fuimos a su habitación Pero Que vas directa Vas directa Hija de puta Su habitación era grande Y estaba hecha un desastre Porque olía a hombre lobo Olía A hombre olía Pero no es el lobo Lo que estás oliendo ahora Era raro Pero realmente me gustaba El olor de su habitación Claro Porque son hormonas masculinas a tope Jay se sentó Y me miró ¿Sigues queriendo mutar a John? Sí No dejaré que te haga daño ¿Qué? Ah, o sea que Hija de puta ¿Sigues queriendo mutar a John? Sí No dejaré que te haga daño No quiero que te mute a alguien Huele a hombre ovo Exacto Huele a hombre ovo Correcto No quiero que mute a alguien Tan guapo como tú Si fueras fea Así te parta un rayo Pero está buenorra Me puse roja Era muy dulce Sonrió munamente Y me acerqué a él Y le abracé Y le abracé Quizá Quizá tenía un pensamiento Una primera vez para todos Erin Un pensamiento horrible y malo De que quizá Ward No era todo lo que había En mi vida amorosa Sonreí Y miré hacia el nuevo día Pero Jenny era la ventana Jenny era la ventana O sea Cuando entraron En una pared En la que nunca había habido Una ventana Estaba Jenny Con unos tirantitos Que llevaban A una ventana de cartulina Mal dibujada ¿Sabéis? Y muy seria Así Y entonces claro Llegaron Y cuando le abrazó Dijo Tú lo que eres Es una guarra O sea ¿Cuál era el plan? Le estaban tendiendo una trampa Se dieron cuenta De que ella estaba Como muy thirsty Por Fernando Y dijeron Vale Vamos a hacer esto Tú te vas a mi casa Rápidamente Yo la llevo también Y si viene conmigo E intenta algo Ya sabes que tu amiga Es una puta No creo que lo vaya a hacer Sí, sí Ya verás Y la pillaron Yo creo que fue eso Tío Porque si no No sé cómo llegó tan rápido Hasta allí O por qué coño Iba a estar allí Si no Eh... Jenny era la ventana Uno, 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 uno Tres, 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 tres Que te jodas Jenny, puta ladrona Que Dios te fulmine De la faz de la tierra Y a vosotros también Picadores de mierda Es como que no está Del todo convencida De si la odia O la quiere Fin Del capítulo Veintis Eh, dieciséis ¿Cómo os quedáis? Yo estoy un poco Trammatizado Jenny y ser el marco de la ventana Son amigos especiales Hala Pobre Jenny Ya Encima que tiene que ser Ventana le engañan que cruel como estas tirapalanganas que tal si pero es que es del pasado yo pensaba en decirlo hace tiempo pero me parecía mucho mensaje para entonces entiendo además streamlabs es medio burocrático para mi si y eso necesito jamón ahumado con vos sol platinum que tal estoy mal muy mal no sabría ni como resumir esto porque a mi portátil no tenía espacio en el disco teniendo solo 100 gigabytes y que era era la erección entiendo porque ella es un pedazo ok hizo muchas gracias erin siempre ha de erin siempre ha escribido como el culo pero últimamente escribe peor de lo normal lo cual ya es complicado seguro que jenny le corregía las cosas y como ahora ya no se las corrige el género demoníaco exacto dumbledore era coche y jenny era ventana me volví a verlo y me ha dado mucha pena alguien hizo un una especie de animación digamos una edición guay poniendo mi voz del primer capítulo de harry potter traficante de droja y lo fue escenificando con imágenes y tal y tiene solo como 10.000 visitas o algo así que me parecen muy poquitas para lo bueno que es ese video ya también lo espero merece millones ya es buenísima creo que la tengo en mi lista de reproducción de en mi lista de reproducción de Rango Animated que hay en mi canal en mis listas de reproducción o si escribís Rango Animated o sale una de las últimas es la que os digo es muy bueno me da mucha pena que no haya lo de escribido era aposta por erin ya me lo imaginé pero es más gracioso decirte que no pero los intelectuales no lo pillan ya no comprenden no comprenden el sofisticado el sofisticado humor alien I got this new anime plot ¿cómo? tengo este nuevo esta nueva trama de anime básicamente hay una chica de instituto solo que sus tetas son enormes me refiero enormes honkers un verdadero set de badonkers que tiene unos tremendos dodoncojoneros masivos dodoncojabacacoholus de grandes tremendos tonhoqueras cocohonkers ¿qué pasa después? me encanta que confundan el yu con yur generando frases tremendamente hilarantes es muy bueno ¿qué pasa después? un estudiante transferido aparece con unas todavía mayores boncojonca gigantescas hongobolunga hongobus entiendo comprendo ¿cómo que humor alien? pues el que tienes ¿qué humor tienes? si no el cameo de Rangu a lo Stanley ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? están escribiendo todos la frase que leía antes las honkabadonkadors yo me quedo con la de Eric honkabadonkadors ¿vale? las honkabadonkadors esa es mi frase para tetas quiero matar a los del copy-paste Mimi ¿quieres que te dé poder para matar a los del copy-paste? tú pídemelo y yo te doy el poder necesario para asesinar a quien quieras Sol Platinum ¿cómo estás? Rangu entonces Johan sabía que Jenny y los de asuntos internos le tendieron una trampa no porque ella no sabe nada porque es muy tonta el ordenador era que al parecer estaba dividido mi disco duro de un tera en dos partes de unos cien y pico gbes y el que usaba y otro con el resto del disco vale pues sí que pasa a veces lo sí cuidado ya es que no lo entiendo Rangu no le des poder que luego nos desinteres revisala o mira a ver si está puesto lo de las raids no no lo de las raids está puesto pero mucho antes de conocer ágil yo ya había puesto que me salgan lo de las raids escribir un mensaje o pegarlo darle a donar cambiar la divisa en paypal y esperar a que llegue para luego esperar tu respuesta a ver si tengo que seguir mensajeando sí que está complicada llega a ser incómodo y más si me toca trabajar y recurrir al móvil comprensible comprensible Mimitanos no los mates corred Mimita ha conseguido el poder nos matará a todos Mimita no es un alien los aliens son feos y ellas horn alguien puede ser feo y horn al mismo tiempo aprovecho antes de que le den poder a Mimita para decir que nunca más le volveré a decir alien cobardes rango el anuncio de una crema de cuidado íntimo llamado lactatil o lictatil la verdad no vi bien lo del anuncio de las vaginas famoso este que no deja de salir que tal kiajimiko como estas no quiero seguir No quiero, no, 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 no quiero, no quiero, no me interesa, gracias, no, 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 no entiendo nada, no entiendas, mejor que no entiendas, no, no quiero entender nada, no me, no, no me interesa, no me interesa. ¿Qué era eso? Nada, no ha ocurrido, no ha pasado nada, nada ha sucedido aquí. Vamos a leer el capítulo 17, ¿qué os parece? Bien, capítulo 17, con lo que a mí me gusta. Capítulo 17. ¿Cómo estás, qué químico? Te quiero, W. Un besazo, tengo miedo. Capítulo 17, capítulo 17, venganza, eso te refieres a que te vengas tú de Jenny o a que se venga Edward de ti, o a que se venga Jenny de ti, que es lo que debería ocurrir. Ha usado transformación y ha copiado, me alegra estar por encima los Aliens XD. Este es un capítulo diferente, es un capítulo especial que no termina de encajar en la historia, pero lo ha incluido, poco es inimportante tenerlo. Así que esto no es canonical, dedicado a alguna gente loca que me critica. Uy, uy, entonces ¿por qué se llama capítulo 17 y no especial? Barra 3, barra 3, barra 3, barra 3, barra 3, barra 3, que os jodan. Estaba caminando por la calle, muy coteta, muy coteta. Llevaba un bonito vestido largo azul, brillante, con alegres estrellas. ¿Mimi? ¿Mimi, eres tú? ¿Mimi? ¿Mimi? ¿Eres tú, Erin? ¿Mimi? ¿Mimi? ¡Rango, me cago en tus muelas! ¡Claro! Jenny se caga en mi mente, tú te cagas en mis muelas. ¡Era Mimi desde el principio! ¡Buala, qué fuerte! ¡Claro, por eso está tan horny! ¡Por eso está tan horny! ¡Claro! ¡Lo teníamos delante desde el principio, gente! Y por eso se interesó tanto por esta historia, Mimi. ¿Cómo te atreves a llamarme? Perdón, Mimi. Tú no eres Erin. ¡Eres Joan! ¡Chan, chan, chan! Vale. ¡Es que no me jodas! Llevaba un bonito vestido largo azul, brillante, con alegres estrellas. Talla XS, porque soy delgada y sexa. Tacones rubios. ¡Tacones rubios! Tacones rubios y bonito maquillaje tintado de azul. Tenía un novio llamado Ward, que era un guapo y sexa y amoroso vampiro cristiano. Tengo amigos como mis mejores amigos Jenny, Becca, Lana y Dan. Tengo nuevos amigos alucinantes como Em y Alice y MC y Carlyle y Jay y Japser y Rose y Alice. Alice es tan amiga que la hice dos veces. Que realmente se preocupan. Todos éramos cristainos y vivíamos vidas puras y felices. Mientras caminaba, vi a un grupo de gente. Al menos pensé que era gente, pero eran muy sarnosos. Todos parecían viejas ratas, ralas, con mal pelo feo y caras difíciles de querer. Caras difíciles de querer, hostia puta. Que colgaban con vejez como sus tetas que tocaban el suelo. Está muy ardida, está muy ardida. Caras difíciles de querer, sí, y tetas que tocaban el suelo. Parecían gente sin hogar que había sido golpeada por coches y a paliza cum el parlo de fea. Existe un palo que es el palo de fea y cuando te pegan con él te vuelves fea. Las noticias aquí en Rangustreamer. Todas me miraron como una manada de lobos y corrieron hacia mí con los brazos fuera y salivando. Yo, Grete, Greatas. Joan Santa Santuaria Luis Smith. Joan Santa Santuaria Liza Smith. Me rugieron como con una fea furia primitiva. Casi como si fuesen de demonios. ¡No! ¡No se acerquéis! Yo quiero utilizar este momento para comentar el arroz. ¿Eh, Mimi? Yo no digo nada, pero cuidadito. Grité y desee que Goudar o Jay o alguien me salvase. Porque soy inútil hasta en mis propias fantasías de poder. Estaba claro que no era vapires no cristianas. No era vapireses no cristianas. No era vapireses no cristianas. O sea, que fuera lo que fueran, vapireses no cristianas no eran. O, cara, o, llorando. Me placaron de un salto y caí al suelo y estaban a punto de empezar a golpearme cuando Ward y Jay llegaron pa' asurbarme. Peguaron a las hijas de puta rompiendo sus membros y narices y tetas. Mucho cuidado, ¿eh, chicas? Cuando hagáis deporte o sobre todo cosas de contacto o si vuestros novios o novias os tocan las tetas o tal. Cuidado que no se rompan porque hace crack y se queda colgando, ¿sabéis? O sea, te queda una bien y la otra colgando así. Y bueno, te tienen que poner un yeso y es una mierda. Cuidado con que se rompan las tetas. Rompiendo sus membros y narices y tetas, convirtiéndolas en una pila de desechos, que es lo que siempre habían sido. ¡Ejón! Me sisearon y lloré y Ward me abrazó y Jay les escupió y les lanzó un pújoro ardiendo a las kairas. ¿Pero por qué le has perdido un fuego en pájaro? Estás como una cabra, Jay. Estábamos celuosas de ti, los vampiros con los que estás viviendo vidas completas, cruchitianas. Mientras nosotras bebeamos en escuala y pecado. Te odiamos y no tenemos vidas y somos completamente no amameables. Te odiamos sin ninguna razón y nos cagamos en tu trabajo. Te hemos dedicado una pégena en internet donde Kodokar y conspiración. Me la enseñaron. No están muertas y ardiendo. ¿De dónde se sacan la tablet? Me la enseñaron y yo estaba horrorifada. ¿Por qué esta gente malvada había hecho esto? Bueno, vosotros la habéis desmembrado. Dejadme en paz, grité. Dejadme en paz. Ellos nosotros los amontonamos y arrojamos a los cabrones pecadores por un precipicio. Entonces el señor en persona vino y los pivotó al infierno con un puñetazo de coño. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Y los pivotó al infierno con un puñetazo de coño. Pero ¿el puñetazo de coño cómo es? O sea, ¿es un coño del que sale un puño que te da un puñetazo o es que tú das un puñetazo apuntando al coño? Estas son las preguntas que hay que realizar. Sé que no son fáciles, pero es importante. Es importante saber lo que ha ocurrido para tener una imagen mental. Te sale un puño del coño. Correcto. Yo creo que es eso. Yo creo que Dios levantó la toga y de su coño, porque tiene uno. Si Dios tiene ambos genitales, tiene que tener más arriba el de mujer, porque si no el puñetazo de coño ve las estrellas. Porque claro, si tiene los genitales de mujer por debajo de los de hombre, los huevos le cuelgan delante del chocho. Entonces al salir el puño le ¡pam! Y le harían las bolingas. O sea, ¿sabéis? En los dibujos en el prrrrrr. No pasa así, pero las bolingas de Dios, hostia. Le salen tres jesuses del hostia. Le dices de la hostia y le ¡pam! Y salen tres jesuses del... Perdón. Nos guiñamos el ojo y el todopoderoso... ¡Ay, qué le ha hecho! ¡Adiós! Nos guiñamos el ojo y el todopoderoso se fue. Tuve un feliz día después de eso, por lo que otro gran mal se había ido. Estaba caminando por la calle cuando... Ha copiado el inicio. Ha vuelto a copiar el inicio. Es muy tonta. ¡Ay, ay, ay! Me duele. Me moero. Me moero. No puedo, gente. No puedo. Es imponesible. ¡Ay, bebes! No tengo agua. No tengo agua. No me queda agua. ¡Ay! Oye, tengo poder, ¿cierto? Ahora tienes poder, Mimi. Acabo de darme cuenta. Pero sí, te dije antes. Si querías poder y tú me respondiste. Sí, poder. Y todos te tenían miedo. ¿No te acordabas? Es un ciclo que se... Exacto. Es una historia constante. Es el plátino. Rangu se va a la segunda vida. Ya, tío. Me van a pivotar al infierno de una hostia de coño de estas. Mi bicha en mi nopli. Puñetazo de coño. Igual fisting inverso. Supongo, tío. No lo sé. Esto es demasiado. Ha llegado a niveles que yo ya no puedo esperar comprender. Bueno, se terminó el capítulo, ¿eh? Podéis llegar a los 700 ahora si queréis. Rangu pesado y yo ya, pero... El toque mágico. Ah, amigo. No, Rangu, que luego nos funa. ¿Quién? El puñetazo de coño es como pijo boca. La esa del útero, ¿no? Pa. Hostias. Rangu aprovecha y bebe. Que no puedo. Que no tengo agua, Mimi. No tengo agua. Tendría que irme al baño y llenarla. Eso no ha sonado como yo esperaba. Es que en el baño tenemos un grifo grande. Y es más fácil llenar porque es una garrafa grande. No me refiero a mear en mi propia botella, lo juro. El anuncio de la vagina. ¡Otra vez! ¿Os ha salido el anuncio del puñetazo de coño? No, Rangu, no bebas del váter. ¡No puedes detenerme! Rangu se bebe su propia orina. Improbáis. Adapt. Overcome. Tendré que beber mi propia orina. José, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mal, tío. Te quiero mucho, por favor. No seas comunista, corazón, Rom. Giajimiko. Giajimiko, ¿cómo estás? BTW, la cosa del Vaporeon, fue la primera donación que hice en mi vida, XD. Te agradezco la donación, pero... Y, gente, porfa, no spameis el copypaste en el chat, que me sentiría muy mal. Muchas gracias. Una vez es gracioso, más espesado. Luigi te aconseja no os veáis vuestra propia orina. No lo hagáis, es mala idea. Me muero, tío, me muero. Así que Rangu se bebe de su grifo grande. ¡No era eso! ¿Qué tal, Danux? El man es idiota y Mario os aconsejan. Hola, Rangu, ¿qué tal estás? Te quiero mucho, por favor, sé comunista. Gracias. Yo no puedo ver el anuncio por ser sub, la tristeza. ¡Ya! Como es mi propio canal, yo tampoco la veo. Ay, Dios, me muero. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muero mucho. Agua de Rangu. Exacto. Agua de Chico Gamer. Voy a hacer un array. No puedo ya. O sea, ya se terminó para mí. Voy a morir. O grifo, ¿qué tal? Voy a ver si está ágil. Ay, Dios. ¿Cómo estás, tirapalangadas? A pesar de las incomodidades, mensajeo porque creo que vale la pena. Al menos lo creo más de lo que dudo. Quisiera que más gente se hiciese cargo, que parece posible. Además, estoy llamando demasiada atención. Pero a la fecha no he visto a gente herida. Pero... ¿A qué te refieres? No, es que no sé si entiendo a qué te refieres, tío. Vale, vamos a hacerle una array de ágil, como dijimos antes. ¿Qué le íbamos a poner? Que teníamos una... Rangu capitalista. No, tío. No conseguí los 700. Si hubiera tenido menta de tiburón, lo habría conseguido. No, es que no era Whatafuck, tío. Habíamos dicho otra después. Me gusta el comunismo, Sayus, ni Arushimiji. Rangu, gracias por el stream. Ha sido divertido. Gracias por vosotros por estar, chicos. ¿Qué era lo que te...? Ah, la cara del gatito. Es verdad, es verdad, es verdad. La cara del gatito con el sombrerito que están poniendo todos. Gente, ¡chao! ¡Saúl Platinum 00 ha cogido tres veces! Iniciar la array. Venga, vamos a verla. ¡Adiós! ¡Saúl Platinum 00 se despide! ¡Hombre! ¡Una array de Rangu! Uno ha hecho un gatito con una M en vez de un menor. ¡Usted no puede ser! ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Cuando me han matado, no podía haber pedido otra cosa mejor. Gente, besazos. Quiero, no puedo. Me muero. Me muero. ¿Qué juego es este? Exile Kingdoms. ¿Me recuerda a Fallout? Los originales de Fallout. Gente, no puedo. Me muero. Voy a beber agua. ¡Chao!